Hola, ¿qué tal Luis? Buenas noches para usted y por supuesto para todos nuestros amigos televidentes acá en Telenoticias. En este momento el presidente del cuadro Morado, don Juan Carlos Rojas, va a hacer uso de la palabra y va a dar a conocer detalles importantes, fundamentales y además históricos porque es la primera vez que se van a revelar datos y cifras cruciales. En este momento vamos a escuchar a don Juan Carlos Rojas. Buenas noches. Hoy es un día importante, de pronto histórico, en donde el Deportivo Zaprisa da un paso al frente y presentamos ante ustedes, ante la prensa, ante la opinión pública el desglose del monto total de nuestra planilla deportiva. Esto es absolutamente congruente con los valores de Horizonte Morado, con lo que queremos que el Deportivo Zaprisa proyecte a nivel nacional. Este es un tema de transparencia y esperemos que marque un antes y un después en el fútbol nacional. Este documento, más allá del tema del monto total de la planilla, que sé que puede haber mucho morbo alrededor de eso, vamos a leer y voy a leer una serie de temas que también estamos declarando. Esto es una certificación de parte del presidente y del gerente del Deportivo Zaprisa, un documento de carácter legal que dice lo siguiente, me salto la primera parte de calidades y dice, certificamos que Zaprisa tiene un total de 30 jugadores profesionales de fútbol en primera división y 22 jugadores de divisiones menores que tiene salario. Tercero, que tenemos un total de salarios mensuales para, en este caso, para el mes de enero de 98 millones 641 mil 500 colones. Además, que no existe contribuciones o sumas que se paguen a los jugadores por medio de otras sociedades o extranjeras o por medio de patrocinadores, socios o inversionistas de cualquier tipo. En otras palabras, todo lo que se le paga a los jugadores es dentro del Deportivo Zaprisa y en la contabilidad del Deportivo Zaprisa. Que no existen otras relaciones contractuales o de cualquier tipo con jugadores de fútbol que no se encuentren debidamente reportadas ante una FUT y ante la Caja Costarricense del Seguro Social, de conformidad con lo indicado en este documento. Con las firmas ya ustedes tienen copia. Este es un documento que hacemos público y que nos llena de mucho orgullo. Repito, tenemos que trabajar por la transparencia especialmente, totalmente, como dije, alineado a los valores que debe representar el Deportivo Zaprisa. Gracias. Don Carlos, nada más y muy rápido, dos cosas. Para que a la gente le quede claro, no hay nada que esté fuera del contrato que no se reporte a la Caja para los futbolistas. O sea, el Zaprisa no le paga nada a los jugadores que no esté reportado a la Caja del Seguro. Y lo otro, si la idea es que a partir de aquí todos los clubes puedan hacer esto que está haciendo el Zaprisa. El Zaprisa hace esto de manera voluntaria y yo creo que esto es parte de dar un ejemplo y de dar un paso al frente. Ojalá, por supuesto, todos los clubes puedan hacer eso y se unan a esto. Y como dice el documento, no existen contribuciones o sumas que se paguen por otros medios y la totalidad está incluida en las relaciones contractuales ante una FUT y reportadas ante la Caja. Y no tendríamos ningún problema de hacer una solicitud expresa a la Caja para que haga un cruce sobre estos montos que hacemos. Perfecto. Entonces, las palabras de Juan Carlos Rojas, presidente del Zaprisa. Muy claro y muy transparente en tema de números y planillas reportadas a la Caja del Seguro Social. A las 8 de la noche vendremos con el juego entre Zaprisa y Guadalupe en vivo por su teletica Canal 7. Luis, regreso con usted al Estudio Prisa. Movistar, elegí todo. Son dos jornadas y la liga afronta su primera crisis deportiva y pone a Andrés Carevic a tomar una decisión en cuanto a los porteros. El error de Adonis Pineda en el baño del general provocó el enojo colectivo de la afición de la liga. Mauricio Barcas es el señalado a asumir el puesto en el marco roguinegro contra el Ediano en medio de los errores señalados por la afición a Pineda. Seguir trabajando en lo que hay que trabajar, valoraremos eso, pero acá lo más importante es el apoyo. Cuando las cosas no salen bien, hay que tratar de apoyar, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Esto recién empieza y ahora hay que dejar esto atrás y pensar en el domingo porque ya tenemos otro partido. A mí lo que me toca es meterle día con día y si se me da la oportunidad hacerlo es la mejor manera para sacar adelante a la potencia. Pero repasemos cuáles han sido los guardametas de la liga desde el 2010. Y los preparadores de porteros han sido los siguientes desde el 2010. Oscar Mora, Paul Mayorga y Guardia Alfaro. La liga deportiva de la Valencia está buscando preparador de porteros. La liga tiene hoy sus preparadores de porteros, es parte del cuerpo técnico, es preparado por el gerente deportivo, por el señor entrenador y me parece que todo lo que se diga son rumores. No solo Pineda está en el blanco de las críticas, el preparador Guardia Alfaro es cuestionado por la afición a la Jolens. Un cambio obligado en la defensa. Dos variantes más en el ataque. Zapriza prepara cambios en su formación para el juego de esta noche ante Guadalupe. La lesión de Alexander Robinson exige a Walter Centeno variar sus nombres en la línea de tres defensas. Otra novedad será el retorno del delantero David Ramírez a la formación, así también como la reaparición de Johan Venegas. Creo que, como usted bien dice, hay muchos volantes, hay mucha competencia y eso es bueno para el equipo. Ahora, si nos toca jugar en otra posición, estamos preparados, creo que para eso trabajamos durante la semana. Y lo bueno es que todo el grupo trabaja por igual, entonces al jugador que le toque sabe lo que tiene que hacer, sabe los movimientos que tenemos que practicar dentro de la cancha y eso es bueno. Creo que un equipo como Zapriza, la competencia siempre va a ser importante. Sí, creo que me costó un poco los torneos anteriores, empecé jugando y a finales no fue así. Creo que siempre intento ser titular, siempre entreno para ser titular, trabajo para eso. Y en este torneo estoy más que todo enfocado en eso, en participar lo más que sea posible. Recuerde que el partido entre Zapriza y Guadalupe solo podrá disfrutar este jueves a las 8 de la noche. Con las plataformas de Teletica Deportes, Teletica Radio y el app de TVMAS. Movistar presentó la sección deportiva. Movistar, elegí todo. Vamos a una pausa, aquí está la señal en vivo, le recordamos. Guadalupe Zapriza en su Teletica en pocos minutos. Ahí tenemos el estadio. Ahí las tenemos, hay campo, así que si quiere hacer como Luis Ortiz, vaya para el estadio. Así es, de aquí vamos para el estadio. Así es. Así es. El que no quiera hacerlo, ya está acá, don Jorge Martínez, para llevarle con todo el equipo de Teletica Deportes el partido en vivo a través de su canal 7. Así es, y a las 11 de la noche más noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Somos el canal de Costa Rica. Teletica, siempre con usted. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. La fecha 2 del torneo de clausura termina hoy jueves con el duelo entre dos equipos que tuvieron un buen arranque en esa primera jornada. Guadalupe fue líder por gol diferencia y puede terminar siéndolo incluso hasta con un empate esta noche. El Zapriza obtuvo una victoria donde pocos pueden ganar. El Carlos Ugalde Álvarez lo hizo por la mínima y hoy juega de local por primera vez en el campeonato. Así que vamos a ver cómo se conforma la fecha. La fecha ya tiene cinco partidos que se han completado. Justamente ayer desde las 3 de la tarde se jugaban esos partidos. Universitario empató ante el cuadro de Cartaginés a cero. Por la tarde también Limón se dio puntos en casa ante San Carlos. El Santo le gana por la mínima a Grecia. Herediano también por la mínima a Jicaral. Jicaral hizo un buen partido. Herediano le ha costado pero saca el resultado. Y Pérez Celedón detiene esa racha positiva o al menos estrena la liga jugando en condición de visitante con derrota. Porque la liga recordemos haber hecho un estupendo papel en condición de visitante en el torneo pasado. Bueno, Pérez Celedón evitó que eso ocurriera apenas en el debut. Esa prisa contra Guadalupe se jugará en minutos aquí en Teletica. El liderato está así. Por ahora son Herediano y Santos. Herediano por gol diferencia por más goles anotados que el Santos. Guadalupe tiene tres puntos. Si Guadalupe empata llegará a cuatro puntos y tendrá más cinco. Por lo que asumiría el liderato. Si gana evidentemente lo hará por puntos. Y aquí viene el otro detalle. La liga tiene tres. Ahí se queda. Gijaral tiene tres. Se aprisa con un punto. Podría empatar en la parte alta de la tabla. Pero en el tema de goles tendría menos anotados que Herediano al menos. Y eso no le permitiría con el empate ser líder. Si gana evidentemente por puntos será el líder. Por eso es que el partido entre Zapriza y Guadalupe tiene esta importancia. Ya con dos partidos jugados han obtenido victorias Pérez Celedón y San Carlos. No lo ha hecho el Cartaginés. Grecia solo ha empatado un partido. Universitarios el punto de ayer ante el Cartaginés. Y Limón por ahora no sabe lo que es sumar en dos encuentros. La tabla acumulada tiene detalles que en esta parte de la tabla por ahora no serán tan significativos. Aunque esa ventaja de 12 puntos de la liga con el Zapriza en términos de Liga Coca-Cola puede terminar siendo vital para las aspiraciones de los manudos. Aquí sí. Porque Guadalupe podría hoy despegarse. Entrar a la siguiente parte de la tabla. Si consigue la victoria llegar a 32 puntos. Y alejarse ya de universitarios. Y sentir un poco más de tranquilidad en esa zona de poca suma de puntos. Como ustedes ven Grecia, Limón, Grecia y Laúz. Son los que están un tanto más comprometidos en esta circunstancia del descenso. Que en este torneo ahora sí tendrá una repercusión real. En el goleo hay varios nombres. Alonso Martínez de Guadalupe hoy jugaría. Tiene tres goles. Que son Torres Herediano dos. Marcel Hernández dos. Keylor Soto tiene dos. Y en la siguiente parte de la tabla. Álex López con dos. Igual que Jorge Alejandro Castro. Y Jürgens Montenegro son los máximos artilleros que por ahora tiene el campeonato. Veremos qué pasa con Alonso Martínez. Quien es nómina de Guadalupe. Podría aparecer en cualquier momento con el cuadro visitante hoy en el estado de Zapriza. Recuerden que Guadalupe ya en otros capítulos ha visitado este escenario. Y le ha complicado la vida a los morados. Zapriza hoy tiene un equipo bastante llamativo. Que Felipe Castro nos empieza ya a detallar con su reporte desde la cancha. Felipe, ¿qué tal? Bienvenido. Adelante. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el frío en Tibás? Porque sí, hace viento y esta época del año. Y el partido realmente llama la atención. ¿Qué tal, Felipe? Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto de saludarlo a usted y por supuesto a los amigos televidentes. Sí, la verdad es que la noche estaba en Tosa como ya es muy característico acá en Tibás. Y bueno, en estos días un poquito más. La temperatura es baja. Pero yo creo que agradable para la práctica del fútbol. La gramilla. Dos buenos equipos que van por el liderato. Así es que todo está servido para que ojalá tengamos un gran encuentro entre el Zapriza y el conjunto de Guadalupe. Y aquí nada más esperando que los equipos vengan al terreno en juego. Igual que las nóminas de la suplencia. Que ya casi las vamos a repasar. Hoy extraña la ausencia de Michael Barrantes. Al parecer un problema físico, muscular. Lo dejó fuera de este partido. Por eso aparece David Guzmán en la formación titular del equipo. Lo mismo que Alexander Robinson que después se mantiene lesionado. Tres variantes presentan la formación titular. El cuadro del Deportivo Zapriza. El equipo precisamente de Walter Centeno. Se trata de Giancarlo Agüero que sustituye a Robinson. El caso de David Guzmán que estará en el medio campo por el volante Michael Barrantes. Y Gabriel Ramírez que ahora sí ya completamente inscrito y con todo en regla. Pues va a tener la oportunidad de ser el delantero del cuadro morado. Johan Venegas que fue el goleador del Zapriza en el torneo anterior. Se queda en el banquillo. Recordemos que él no estuvo en la primera jornada porque cumplía partido de sanción. De castigo. Así es que aquí empiezan a desfilar los primeros jugadores de la suplencia del cuadro morado. Vamos a conversar con ellos. Para tener ya las primeras reacciones de este partido. Y también con el médico. Porque es importante tener el reporte de los futbolistas que hoy no aparecen. Y sobre todo el caso de Michael Barrantes que siempre extraña mucho. Y aquí viene Walter Centeno también el técnico del cuadro Zapriza en una noche fría. Vamos a acompañar a Walter. Que lo reciben con aplausos también. Walter que tal buenas noches. Gusto de saludarlo. ¿Qué tipo de partido Walter espera ante este Guadalupe? Ante este técnico como Heiner Segura. Y la propuesta del Zapriza que normalmente siempre se mantiene. Ahora no. Primero que todo buenas noches. No. Ha sido difícil. La verdad que. Consciente de que. De que tenemos mucho trabajo. De que necesitamos hacer muchos partidos buenos. De que necesitamos mejorar en muchas partes del juego. Y consciente de que queremos ser campeones. Pero para eso tenemos que trabajar. Y sentar muchas bases en brazos. ¿Cuál te lo oigo de Michael Barrantes? ¿Es por algún tema especial? ¿Físico? ¿De lesión? Pues sí. El doctor les puede dar un poco más de. De lo que tiene Michael. ¿Verdad? La verdad que. Él es el más indicado. Así que. Felipe. ¿Le puedes hacer la consulta? Yo creo que. Él está por acá. Perfecto. Gracias a Walter Centeno. De una vez vamos a irnos con. Con el médico. Para que él nos dé. El reporte específico. De la situación del volante. Michael. Michael Barrantes. Cuando todavía. Los equipos. No vienen a la cancha. Por lo menos la formación titular. Aquí Walter saluda también. A todos los aficionados. Doctor. Permítame aquí. Doctor Esteban Campos. Como decía Walter. Hable con los que saben. Y dice que usted es el médico. Entonces que usted nos dé por favor. El reporte de la situación de Michael Barrantes. Buenas noches doctor. Bueno. Buenas noches. Sí. Michael lastimosamente. Ayer abandonó el entrenamiento. Con una molestia muscular. Le hicimos algunos estudios. El día de hoy. En horas de la mañana. Y sí demuestra. Que hay la presencia. De un desgarro pequeñito. A nivel del bicefemoral. De la pierna derecha. Así que va a estar unos días afuera. Nosotros creemos que alrededor. De unos ocho días. Lo de Alexander Robinson. ¿Qué tal marcha? Sí. Tanto Alexander como Roy. Van evolucionando de buena forma. Nosotros creemos que ya ellos. Para final de semana. Ya pudiesen estar. Siendo tomados en cuenta. Por el cuerpo técnico. Pero bueno. Vamos a esperar los estudios de control. Y estamos. La verdad que. Muy esperanzados. De que ya para la próxima semana. Ya estén integrados en el grupo. Perfecto. Muchas gracias. Al doctor del deportivo Zapriza. Cuando aquí saltan ya. Los dos equipos titulares. Al terreno de juego. Vestido completamente de blanco. El cuadro de visita. El conjunto de Guadalupe. Y Zapriza. Está completamente devorado. Hoy Mariano Torres. Es el capitán. Del plantel. El Tío Aceño. Así es que. Vamos a conversar también con los muchachos. Del conjunto de Guadalupe. Que aquí terminan de pasar. Un informe muy elegante. Muy bonito. Completamente blanco. Aquí está. El cordero también. Bueno José. ¿Qué tan importante va a ser este compromiso? Gusto de saludarlo. Y por dónde hacerle daño al Zapriza. Igual. Buenas noches a todos. Y bueno. Creo que el cambio de ritmo del último cuarto de cancha. Creo que a ellos les cuesta. Así que vamos a tratar de ponerlo en práctica. Y poder hoy primero Dios sacar algo importante para nosotros. Gracias a José Luis Cordero. Aquí lo dejamos para que se termine de incorporar el número 25. Del cuadro de Guadalupe. Cuando aquí posan. Para la foto. Ahora tradicional. Ante los distintos medios de comunicación. Y vendrá también la etapa de saludo. De ambos equipos. Y también las palabras que van a estar diciendo con los miembros de la UNAFU. Vamos a aprovechar aquí a Cristian Bolaños. Que está con el monstruo. También bueno. Cristian. Un primer juego en casa. Con aficionados. Con todo el ambiente a favor también. ¿Y qué tipo de juego esperan para esta noche? Cristian. Buenas noches. Obviamente. Estamos en casa. Con la tradición. Y queremos agarrar el liderazgo. La regularidad en el plantel. La repetición de gente en la titular. ¿Cuánto les ayuda? Pues mucho. A nosotros los jugadores nos gusta estar jugando. Obviamente eso hay que ganárselo en el terreno de juego. Igual te lo está confiando en nosotros ahora. Es un plantel muy amplio. En el cual el campeonato así lo exige para poder afrontarlo. Perfecto. Gracias a Cristian Bolaños. El volante del conjunto tibaseño. Cuando aquí está también la etapa de saludo. De los dos equipos. Vamos a ir al otro sector para conversar también con el técnico Heiner Segura. Que ya tuvieron el primer contacto también con Walter Centeno. Se saludaron. Ya está debidamente ubicado también el estratega. Vamos a esperar que venga por este sector. Aquí están todos los hombres de la suplencia del banquillo. Ahí está Heiner. Precisamente terminando de saludar a los muchachos del cuerpo técnico del cuadro de Morado. Aquí viene Heiner que lo vamos a acompañar también al banquillo. Heiner ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto. Gusto de saludarlo. Pero hoy un duelo por el liderato también. Y eso en segunda fecha no es tan común de ver también. ¿Ofensivo va a atacar Guadalupe? ¿Qué podemos también ver de este equipo? Buenas noches. Ver lo que hemos venido trabajando ya durante este proceso. Un equipo que tratamos de alguna estrategia. Algunos principios que ya estamos manejando. Tratar de venir acá. Hacer un buen espectáculo. Hacer un buen partido. Y lógicamente todos queremos ganar. Sabemos y respetamos al rival que tenemos enfrente. Sabemos lo que es la prisa. Pero nosotros tenemos que ir con ilusión acá de tratar de sacar un buen resultado. Heiner. Revisando incluso la nómina y viendo el banquillo. Guadalupe hasta ganó gente también de peso. Ahí atrás. Y tiene con qué resolver en caso también de ser necesario. ¿Cuán importante es esto para Oseo? Mucho, mucho. La verdad que le hemos dado continuidad al equipo. Y también tratar de arrimar a algunos jugadores que se puedan integrar. Y nos puedan venir a fortalecer todo este proceso que tenemos. Y bueno, como digo, esperemos comportarnos a la altura y podamos sacar un buen resultado. Gracias a Heiner Seguro. Vamos a ir a la parte alta. Pablo y también Claudio están completamente listos para darnos las formaciones de este partido. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Repasamos las formaciones. El cuadro local, el cuadro morado con Aarón Cruz, número 13 en la portería. El 2 para Cristian Bolaños. El 5, Giancarlo Agüero. El 8, David Guzmán. David Ramírez con el número 9. Marvin Angulo con el número 10. Ricardo Blanco con el número 12. Mariano Torres, el 20. Con el 27, Manfred Dugalde. El 29, Lucas Hernández. Y Alfred David con el 52, los 11, de Guadalajara Centeno. Este es el equipo visitante. El equipo de Guadalupe, que lo dirige Heiner Segura. Luis Alejandro Barrientos, número 18. 4, Kevin Espinosa. El 5, Jason Prenda. El 6, Víctor José Murillo. Andrés Gómez, el 7. El 8, Sebastián González. El 10, para Giovanni Arturo Campos. Aarón Murillo, número 15. 21, Brando Morilla. Con el número 24, Marco Meneses y José Luis Cordero. El 25, el equipo visitante. Los encargados de impartir justicia para esta noche. El referir principal, el señor Alan Quirós. Asistente 1, Erick Sánchez. Luis Granados, asistente 2. Y como cuarto árbitro, David Gómez. Listos para arrancar, moverá la pelota el cuadro morado. Frente al balón está Manfred Dugalde. Y ya para dar inicio, con este compromiso, el Zapriza y Guadalupe. El referir principal. Suena el pito. Se inició. Arranca el juego del estadio, Ricardo Zapriza. Zapriza y Guadalupe. Usted lo disfruta aquí, a través de Teletica Deportes. Claudio Fabián Silla. Buenas noches. Pablo, un gusto. Buenas noches para vos, para todos nuestros amigos y amigas televidentes. Esperamos realmente un buen partido. Un equipo muy trabajado, como el visitante Guadalupe. Y Zapriza también reforzado respecto al año anterior. Así que esperamos un muy buen partido hoy aquí en Tibás. La salida para el cuadro morado de Giancarlo Aguero. Tocando con Aubrey David. Moviendo el esférico. El equipo local. Una buena cantidad de público. Mejor mucho la asistencia. En el estadio, Ricardo Zapriza. Toca a Hernández. Venía Ramírez. Ahora al medio campo. Ahí está Marrón Angulo. De vuelta para David Ramírez. Buen movimiento por parte del cuadro morado. Cristian Bolaños con el esférico. Hacia atrás con Giancarlo Aguero. Aguero para Mariano. El capitán morado. Tocase frente. Buscaba a Ricardo Blanco. Buen corto defensivo por parte de Brandon Bonilla. Llegaba la pelota hacia el medio campo. La buscaba Giovanni Arturo Campos. De cabeza. Intentaba con el jugador. Luis Cordero. Primero el cuadro morado. Se queda con el esférico. Aquí está la incorporación por parte de Mariano Torres. Mariano tocando frente para Bolaños. Corrón de defensivo. El balón se va al arco. Le está quedando el guardameta. Aarón Cruz. Bueno, Guadalupe. Como lo muestra habitualmente. Heiner Segura. Su entrenador. Hace una línea de cinco defensores. Dos laterales volantes. Por el lado derecho. González. Por el izquierdo Bonilla. Y tres centrales con bastante experiencia. Que se conocen mucho. Prenda Sientilosa. Sobre todo han jugado mucho tiempo juntos. Los dos burillos haciendo doble cinco. Y después Cordero y Gómez por detrás de Campos. Que es el número diez. Y el primer a punta de este equipo. Este es Ricardo Blanco. Con el EF. Esta es la acción. La falta de David Guzmán sobre Yomani Arturo Campos. Y el cobro. Tiro libre. A ver si le pega. Está Cordero. Está también Yomani Arturo Campos. Bueno, tiene todos los bonitos Cordero, ¿verdad? Sabiendo de su pegada con tierra absurda. Aunque Campos también. El joven Campos también le pega bien el balón. Y a meter al cobro. El referee acomoda la barrera. Ahí los vemos. Atentos al movimiento. La indicación por parte del guardameta. Aarón Cruz. Ahí viene el cobro. Y apenas dos minutos. Y medio del partido. Vendrá el cobro. Da la orden con el referee. Vendrá Cordero. Vendrá Campos. A ver quién le pega finalmente. Llega Cordero. El disparo. ¡Uh! Arriba. El remate de Cordero. Se va desviando. Saca de puerta. Bueno, estaba controlado el tiro. Fue muy al medio del marco. Fue desviado por encima. Pero estaba Cruz. Ahí también bien posicionado. La salida larga al frente. Gámez. Sazor defensivo. Recupera otra vez el equipo visitante. Está Guadaldu. Primera pelota. Lama por izquierda para Brandon Bonilla. Bonilla tocando hacia atrás. Venía el paso por parte de Menezes. Se equivoca. Recuperaba Mariano Torres. Mariano con el cambio. Buen movimiento para David Ramírez. Está gritando. Hoy largo el esférico. Ramírez va a llegar. No, no llegó finalmente David Ramírez. La intención era buena. Pero muy largo el servicio. Bueno, la visión de Torres. Pase bien. Pase vertical. Profundo. Creo que el pique del balón. No olvidemos que hasta hace pocos minutos antes de empezar el encuentro. Estaban los regadores rendidos. Entonces la cancha está muy rápida. Después que botó el balón. Se fue rapidísima. Como un jabón. El jabónado después del balón. No llegó a Ramírez a interceptarlo. El guardameta Alejandro Barrientos. Él viene con el despeje largo. Pelota arriba. Buscando a José Luis Cordero. La deca pasar Luis Hernández. Y se pierde al saque de manos para Zaprisa. Bueno, Zaprisa respecto a partidos, a torneos anteriores. Tiene una variante en ofensiva. Él juega Ramírez que es un centro delantero. Pero juega más centralizado detrás de Uvalde. Dejándole el sector izquierdo más a Hernández. Suelta más los laterales. Este Zaprisa me parece que es más de soltar laterales. Y Guzmán se mete cerca de los centrales. Para así hacer un fútbol más vertical. Mariano se equivoca en la salida. Salido a Cordero. Recupera. David Guzmán. Y la tiene Aubrey David. David de canto ahora por izquierda para Luis José Hernández. Hernández en el movimiento. El que ir hacia atrás. Con David Guzmán. Se mete al medio. Se mete al centro. Es como un tercer central y suelta a los laterales por las batas. Este le derrota Cristian Bolaños. Venía con Mambre. Dugante. Dugante no puede pasar. Buena marca. Logro tocar hacia atrás siempre para Bolaños. Cristian se mete hacia el centro. Ahí está Bolaños tocando en corto. No pudo. Angulo le quedaba siempre a David Ramírez. Ahora viene Marvin. Este es David Ramírez. Ramírez saca la marca. David le puede pegar. Prefiere el servicio al frente. Llega. Despeque. El capitán Espinosa. Otra vez recuperando el cuadro de Zapriza. Marvín. No pudo. Ahora Espinosa. Kevin en la salida. Venía la barrida. Falta. Demán. Fesor de Kevin Espinosa. Dice el referee. Quiero libre para Guadalupe. Zapriza pone mucha gente en ataque. Deja prácticamente tres sobres en la mitad de la cancha y rotan mucho. Es interesante lo de Hernández. Repito. Y lo de Blanco. Están jugando. Llegando diagonales por el centro. No están por fuera. Eso da mucho más volumen de juego. Zapriza que tiene mucha gente en la mitad de la cancha. El cobro para Kevin Espinosa. El trasolar. Recuerda al frente. Cabezazo defensivo de Ricardo Blanco. Se levanta Giancarlo Aguero de cabeza. También recupera José Luis Cordero. Cordero de Faro. Germán y Arturo Campos. Campos tocando por derecha. Buen servicio. El que llega Sebastián González. González. Viene jugando en el férigo. Viene Guadalupe. Centro de González. Le pegó malísimo al balón. Y se va desviado. Se escapa la ocasión para Guadalupe. Bueno. Termina más de González la jugada. Pero la proyección de este número ocho. Ya sabemos que González va mucho por derecha. Lo propio hace Bonilla. El 21 por izquierda. Este Guadalupe que es muy versátil, Pablo. Es un equipo que espera. Pero siempre sale muy bien en transición ofensiva. Pujera de nuevo el cuarta meta. Aarón Cruz. Tiraron la pelota hacia el campo. Entonces tiene que repetir el saque. Ahí está Cruz. La salida para Ricardo Blanco. Blanco de cabeza. Atira hacia el frente. Y la marca es de Meneses. La cubre Marco Meneses. Se escapa. Saque lateral para Guadalupe. Le prepara Marco Meneses. Cuando vemos a los técnicos. Se ven los dos. Tanto Heiner o Walter Centeno. Girando indicaciones, Felipe. Si está pendiente. Está diciéndoles cómo salir. Cómo quitarse la marca. Cómo quitarse la presión de Guadalupe. Salida. En Meneses con el movimiento. Filiando hacia arriba. La pelota no puede llevar de Arturo Campos. David Guzmán se metía para cabecear. Ugalde dejando el corto con Bolaños. Con la cobertura por parte del jugador Brandon Bonilla. El cobro. Saque lateral para Marco Meneses. Una noche de mucho viento acá. En el Ricardo Zapriza. Juega Marco Meneses. Toma hacia frente. El cabeza sobre el Ricardo Blanco. Mariano Torres. De vuelta para Blanco. Blanco hacia atrás con Giancarlo Agüero. Y Agüero con David Guzmán. Y Guzmán levanta la cabeza. Y tiene que ir atrás con el guardameta. Aro Cruz. Cruz. En el movimiento sobre la llegada de Andrés Gómez. Revienta Cruz. Y le pegó hacia arriba. Cabeza sobre Meneses. Quiere que en el medio campo la devuelve Víctor Murillo. Arriba David Guzmán. La gana de cabeza. Y toca Luis José Hernández. Se mete al medio campo. Hernández no pudo pasar. Buena marca de Murillo. Quita el esférico. Y se viene Murillo tocando por el costado para Cordero. Luis Cordero hacia atrás. Cerca de recuperar a Marvin Angulo. Le queda finalmente a Jason Prendas. Que tiene que retrasar la acción con el guardameta. Alejandro Barrientos. Barrientos viene con el despegue largo. Buscando llevar de Arturo Campos. Muy fuerte el pase. Cabeza sobre David. Ahí está Luis José Hernández. Se ha movido mucho en este arranque de partidos de José Hernández. Aubrey David con la pelota. Y de calma David levanta la cabeza. A ver con quién juega. Y va por izquierda para Hernández. Luis José con el balón la tira hacia el frente. Movimiento de David Ramírez. Buen corte defensivo por parte de Sebastián González. Envía la pelota al sacra de manos. Tiene más el valor de Zapriza. Pero presiona bien en todos los sectores del campo. Guadalupe que sabe replegar y hacer un bloque como este momento. Un bloque defensivo bajo. Pero también ha sabido presionar arriba y forzar la mala salida de Zapriza. Bolaños en el movimiento. Especa y le vuelve a quedar a Cristian Bolaños. Y queda con la pelota de Zapriza. Aquí está Giancardo Agüero. Y Agüero va con Aubrey David. David al movimiento por izquierda de Luis José Hernández. Recibe la pelota. Hernández va con Marvin Angulo. Y Angulo atrás otra vez con Aubrey David. David con Giancardo Agüero. Agüero viene por derecha. Recibiendo ahora Ricardo Blanco. Y Blanco se mecha hacia el centro. Tiene que ir atrás otra vez con Giancardo Agüero. Defiende bien Guadalupe. Miriam Cardo hacia el frente con el jugador David Ramírez. Ramírez por izquierda para Aubrey David. Muy fuerte servicio de David. No puede llegar. Se escapa la pelota. Se compromete el Zapriza en la salida. Saca de manos para Guadalupe. Quiere hacer una salida ordenada el Zapriza. Pero Guadalupe está más ordenado aún. De forma táctica. Haciendo buenos recorridos defensivos. El partido todavía está mucho en mitad de cancha. Juega el cuadro. Misitrante Cordero va por derecha para González. Sebastián es el que recibe. Y está González. Enfrenta dos marcas. Y González estaba salida entre dos. Recuperaba el Zapriza. Verón hacia atrás. Llega Jason. Prende. Vete el cuerpo. Mete la pierna. Monta el perico. Saca de manos para el Zapriza. Juega rápido. El cuadro morado. Mariano hacia atrás con Aubrey David. Pasamos los nueve minutos. En la primera parte no hay goles todavía. En el cierre de la fecha 2 del campeonato nacional. Angulo retira al frente para Ricardo Blanco. Va largo. 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 El pase fácil. El control del guardameta. Barrientos. Pregando la salida ya por el costado derecho. Con Jason Prendas. Y Prendas tirando la argo hacia el frente. David corta el avance. Recupera el Zapriza. Obrina individual. Sacando dos marcas. Va por el costado izquierdo. Pedía falta. La vitro. Y se juegue. Saca de manos para Guadalupe. Reclama la aficionada. Reclama una falta sobre Aubrey David. Esta prenda es para cobrar. El defensor Rodríguez Guadalupe. ¿Está la acción? No hay nada en este contorno. En el trazo largo. Ahora al frente. Fácil para el guardameta. Aro Cruz. Pablo aquí tenemos el primer dato claro del partido. A los 10 minutos de este primer tiempo les vamos a contar el balance histórico. 10 partidos han jugado ambos equipos. 8 victorias para el Zapriza. 2 triunfos para Guadalupe. 22 goles morados. 17 del conjunto de Guadalupe. ¿El dato claro Pablo? Claro que sí. Saqué de manos para Guadalupe. Juega. Morilla toca más el frente. Llega. Mayó en el otro campo. De vuelta para Brandon Morilla. Jugando hacia atrás. Intentaban con Morilla. Malo el pase por parte del equipo. Visitante del equipo Guadalupe no. Luis se movía. Garón Murillo también que va en la zona de recuperación. Los dos Murillo. Vete hacia Claudio ahora. Jugando en el medio campo de Guadalupe. Aquí está Mariano Torres. Juega el balón. Viene con el cambio por izquierda para Luis José Hernández. Tiene espacio. Va la barra de González. Hernández juega con Marvin Angulo. Angulo se mete hacia el centro. Toca hacia atrás. Ahora para Mariano. Y Mariano va por derecha con Giancarlo Agüero. Agüero con Ricardo Blanco. Blanco la individual. La regala y recupera Guadalupe. Cerrando Bonilla. Bonilla pone a correr Andrés Gómez. Gómez nos pone a llegar primero. David Guzmán. Y Guzmán pega con su guardameta. No cruz. Aquí en esas acciones llegan a presión. Ahora por parte de Giovanni Arturo Campos. Cruz la tira por derecha. El pase para Ricardo Blanco. Comprometido el pase también. Y se va al saca de manos. Bueno hay un claro cambio de la forma de jugar este Zapriza. ¿Verdad? Con un Guzmán que parte con un volante central. Pero está haciendo más funciones de zaguero. Porque los dos laterales reitero. Están muy sueltos en mitad de cancha. El Zapriza por lo menos juega con tres hombres en el fondo. Cinco en el medio y dos puntas. Gómez con la pelota. Dejando por izquierda para Bonilla. Bonilla en la individual. Viene con el centro. El balón arriba. El cabezazo de David Guzmán. Y llega Mariano Torres para controlar. Venía la salida de Ricardo Blanco. Otra vez con la pelota. La tira hacia el frente. Buscaba Manfred. Cabezazo defensivo. Le está quedando Murillo. Murillo fue el balón. Tocaba hacia el medio con Cordero. No pudo llegar. Recupera Zapriza. La salida es mala. Y Víctor Murillo recupera. Y por otra derecha juega con González. González se prende. Va con Cordero. Cordero le puede pegar. Cordero. ¡Fuera! El disparo de Cordero se va del veado. Y se pierde al saque de puerta. Bueno toda la intención de José Luis Cordero. Con esa zurda educada. Buena potencia. Buena técnica. Pasó cerca. Un balón que solo los jugadores elegidos pueden sacar ese remate. ¿Verdad? Prácticamente sí le envió buena técnica. Muy cerca pasó el tiro del Cordero. Está Mariano con el balón. Tocando para Bolaños. La pared con Mariano. Se ve en esa prisa. Buena barrida. Y recupera el cuadro de Guadalupe. Víctor Murillo sacando una. Dos marcas. Sigue Murillo. En la individual va al frente. Sacando la marca de Giancarlo Cuero. Sigue Murillo. Murillo sacando otra vez una barra. Jamás ya no pudo. Una segunda. Ahí está Giancarlo Cuero. Aguero se equivoca en la salida. Lleva en todos los campos en el área. Después de pegar el disparo. ¡Guardameta! En el fondo Aarón Cruz. Se equivocó el zaprisa y la tuvo Guadalupe. Buen momento de Guadalupe en el partido. Porque le adiciona la presión. La buena presión. El buen posicionamiento táctico. A jugadas de peligro. Murillo tiene poca prensa Pablo. Pero fue muy buen jugador este número 6. El volante central. El pequeñito Murillo. Ya se va a varias temporadas. En Guadalupe es un jugador interesante. Mariano con el pase largo. Pase el frente. Buena correr a David Premérez. Primero corto de efectivo del campeonato. Espinosa. No pudo despecarlo. El empiezo de balón. El saque lateral. Era para el equipo local. Para tu cuadro morado. Juega rápido Ricardo Blanco. Atrás con Giancarlo Agüero. Agüero para Mariano. Torres. Apoya con Aubrey David. Y David al medio campo. Donde está Marvin en bolo. Angulo en el cambio de ritmo. Sigue Marvin tocando con Manfred. Manfred le puede pegar. Manfred le pegó. ¡Oh! ¡Gol! 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 ¡Deportivo! ¡Saprisa! ¡Gol! ¡Deportivo! ¡Saprisa! ¡Varmen Angulo! ¡Tomando el rebote! ¡Deportivo! ¡Venta Marrientos! ¡Abió la cuenta! ¡Saprisa 1! ¡Jugada dupe 0 Claudio! Bueno, primer llegada con intención clara del Deportivo Saprisa por dentro. Buena pared al culo. Hace todo bien Ugaldes porque se perfila para el remate. El rechazo de Marrientos no es bueno porque no va hacia un costado largo sino que la deja corto. Y Gaculo que inició la jugada. Acá lo vemos. Tocando. ¡Tac! Va a buscar. Nunca se desentiende de la jugada. Va por ese rebote. Está habilitado. Y define con calidad. Con toque. Suave por encima. Para el 1 a 0. La primera llegada del equipo local. Lo vale el Saprisa 1 a 0. Abrió la cuenta en el Ricardo Saprisa. Cuando Guadalupe tuvo sus ocasiones. El cuadro morado aprovecha la primera. Marrientos. Y Marvin Angulo. El 10. El encargado de abrir la cuenta. Se vivió en un paquillo, Felipe. Bueno, vale de agua fría, ¿verdad? Para Guadalupe. Geiner que está acá dando indicaciones. Lo estaba haciendo, como decía Claudio, todo bien. Guadalupe cae. El gol del Saprisa. Quizá en el mejor momento de arranque del equipo visitante. Y Walter lo que les pide es que sigan haciendo lo mismo. Y mucho juego por los costados quiere el técnico. Aquí está llegando otra vez el cuadro morado. Con la vuelta. Mariano. Falta sobre Mariano. La primera falta que lo vete Guadalupe. Fue la primera parte del Saprisa. Viene el centro. El despegue defensivo. La vuelta en el área. Llega. Cordero para complementar la salida. Le vuelve a quedar al cuadro morado. Alumba por derecho. Donde está Ricardo Blanco. Blanco tomando para Bolaños. En corte defensivo. Sin embargo, el despegue. Le queda otra vez a Ricardo Blanco. No pudo pasar. Cortaba. Aro Murillo. Y ahora Meneses con la salida. Este número 21 va bien Brando Morillo. Ya faltan de Cristian Bolaños. Dice el preferido. Alto intentaba en la salida. Tiro libre para Guadalupe. Sí. Esa famosa presión tras pérdida de balón. Es lo que intentó hacer Blanco. Después se pasó de revoluciones, creo yo. Y invirtió a su rival. Muchas veces es practicado eso. Cuando tenés el balón y lo perdés cerca del arco rival. Enseguida tratar de los primeros 10, 6, 7 segundos. Quitar el balón. Y si no, bueno. Cometió una infracción táctica como fue el caso de Blanco ahora. Aquí está buscando a Blanco otra vez. El cuadro morado. El espejo en mano. Cuidado. Recupera Guadalupe. Bueno para Giovanni Arturo. Campos. 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 Giovanni sigue. Sigue Giovanni. Llega al área. La marca de Giancarlo. Pero hay que levantar la cabeza y buscar compañía. El toque centro le está quedando a Bonilla. Brandon Bonilla. Le dejó caer Bonilla. Dice el referido. Que no hay nada. Y ahora la salida para el cuadro morado. Otra vez. Recupera. Y el equipo guadalupano. Lejando el pase del medio campo donde está Bonilla. Llegaba nuevamente. Movimiento de plata por el posseo de izquierda. Comarco Menece. El pie con el trazo largo. Aquí se va a escapar la pelota. Al saque de puerta. Y con claro. Tu recarga es la más carga. Disfruta de prepago más. Que dura mucho más. Además ahora duplicamos todas tus recargas desde Mijolones. Para que navegues y hables a Costa Rica y Nicaragua. Mucho más. Claro que sí. Alida para el guardameta morado. Pelota que el medio campo otra vez recupera Guadalupe. El referido por el posseo de izquierda para Brandon Bonilla. Bonilla hacia atrás con Meneces. Y Meneces. Pasa del medio campo para Víctor José Murillo. La hizo bien ahora por derecha con Sebastián González. Ataca a Guadalupe. Pasa a mitad de campo. Ahí viene González. El cambio al frente. Buen movimiento de Gómez. Gómez le puede pegar. El disparo. Un guardameta. Aarón Cruz en el fondo. Para el llegado de Guadalupe. Sí, Guadalupe es un equipo boliviano. Ágil. Pasa enseguida a la transición defensiva. A la fase ofensiva. El control de Gómez fue muy bueno. El remate después salió trabado. Pero vamos a llevarnos acá al control. Borde interno. Para poder rematar después el remate. Pierde velocidad. Pierde fuerza en las manos de Cruz. Bueno, Oscar Aperota Gómez. Cubre a Giancarlo Uero. Y se perdió. Al saque de manos. Era para el equipo morado. Giancarlo Uero hacia atrás. Está el guardameta. Aarón Cruz. Se frena el primero. Buscar hacia adelante. A Cristian Bolaños. Bolaños de primera. Llega el despegue. El cabenaje. Miga Espinosa. Atiró algo hacia el frente. Pica el balón. Y lo tiene hombre David. Llegaba Cordero en la presión. David logró tocar por izquierda. Para Hernández. Luis José. Llega. Servicio para David Ramírez. Muy fuerte. El pase. Cubre. Jason Prendas. Cubre el balón. Y se pierde. Al saque de manos. Pelota para Guadalupe. El defensor Jason Prendas. Llegaba Sebastián González. Y el referencia. Estaba afuera la pelota. Saque de manos para el campeonato. Ya no contaba sección. Estaba afuera. El balón juega. Hernández. Tocando para Manfred. Manfred no pudo. Buscar compañía. Revienta Jason Prendas. Pelota solar. Hacia enfrente. David la gana de cabeza. Y le queda a Giancarlo Agüero. El Zapriza se queda con el balón. Aquí está David. Por izquierda Hernández. Luis José. De vuelta con Aubrey David. Y David ahora para Giancarlo Agüero. Por derecha se le muestra David Guzmán. Prefiere hacia el frente. Con Mariano Torres. Mariano por el balón. La marca era por parte de Murillo. Mariano por izquierda. El que llega es David Ramírez. La selección para Aubrey David. Y nuevamente el cuadro morado. Ahí está el anotador del gol. Maldi en el muro. Arpiz se equivoca. Recupera. Mingo de Lupe. Aquí es Andrés Gómez. Ojo. Podría buscar el empate de Guadalupe. Andrés se mete al centro. Andrés le pegó. Fuera. Le va desviado el remate. Buena acción de Gómez. Y se pierde el disparo. Claudio al saque de fuerza. Sí. Otra muy buena jugada de Gómez. Con muy buena intención. Aunque la culmina mal. Hay que decirlo. Que la técnica al final no es buena. Pero todo lo anterior sí lo es. Acá se va entre dos. Zapriza pierde la pelota en ataque. Porque reitero. Tanto Blanco como Hernández. Están prácticamente en la zona medular. Y quedan tres defensores. Para a veces tres rivales. Bogalde de cabeza. El despeje de Meneses. Le queda otra vez al zapriza. Angulo. Volve de Echar. Ricardo Blanco. Blanco con Giancarlo Agüero. Marvin Angulo de primera. Tocaba falta. Por parte de Arón Murillo. Y tanto Arón como su homónimo. Víctor Murillo. Son los dos que se comen la mitad de la cancha. Ahora se divide la mitad de la cancha en Guadalupe. Y van a presionar constantemente uno y otro. Pistorea el 15 y el 6. Y José Hernández recibe. Toca de primera para Mariano. Mariano con la marca de Murillo. Sacando la marca. Ahí está Torres. Mariano. Mariano busca más hacia frente. Le vuelve a quedar el balón a Mariano. Toca. Para Aubrey David. Y David se viene para la pelota. Hay que retrasar la acción para David Guzman. Ojo la presión por parte de Giovanni Arturo Campos. El pase es con Giancarlo Agüero. Al frente Andrés Gómez. Presionando también. Tiene que ir con su guarda venta. Ahí está Arón Cruz. La devolución para Giancarlo Agüero. El espacio Giancarlo. Para darle salida al cuadro morado. Agüero viene con el trazo largo al frente. Buscándolo y José Hernández. Cabeza sorprendido de Jason Brenas. Le queda Cristian Molaños. Se metió por ese sector. Mariano va para Molaños. Otra vez. El esférico lo recibe. El dos zapisista. Pasa al centro para David Ramírez. Buena parrida. El Víctor José Murillo. Y la salida de Guadalupe. La tiene el otro Murillo. Aquí está Aaron Paco. El número 25. José Luis Cordero. Víctor Murillo. Tocó más hacia frente. Se quedó esperando a su compañero. Y recupera el zaprisa. Ahí está Aubrey David. Tocando con Marvin Angulo. Y Angulo va por derecha. Giancarlo Agüero. La deja pasar para Ricardo Blanco. La presión llegaba de Bonilla. Tiene que ir atrás. Con Giancarlo Agüero. David Guzmán. Y Guzmán va con Aubrey David. Llega la presión por parte de Cordero. David controla. Ya pasamos los 21 minutos. Llegaremos a 22 en esta primera parte. El zaprisa gana un gol por cero. El gol de Marvin Angulo tiene al frente al cuadro morado. Se pone el costado izquierdo para Luis José Hernández. Hernández viene jugando largo para Manfred. Manfred controla el piboteo para Ramírez. Ataca el zaprisa. David, David, David. Le vuelve a quedar a David. Ahí está para el segundo. David bien. El disparo fuera. Le pegó malísimo al balón. David Ramírez. Y se le escapa la ocasión al zaprisa. Otra vez el zaprisa atacando por el centro. Ron Cugalde está muy claro. Y al chico también piboteando para Ramírez. Que es favorecido por el rebote. Después incomestable. Como define con surda David Ramírez. Que tiene la calidad para hacerlo muchísimo mejor. Le derra a todo. Mateando muy desviado. Quiero decir algo del zaprisa. Mientras vemos la reiteración de lo que recién explicábamos. Quiero decir algo que no es algo nuevo en el zaprisa. Pero se está acentuando más, Felipe. Y es la variabilidad de sus jugadores. Cualquiera aparece por el centro. Por las bandas. Me refiero a los seis hombres que juegan de mitad de cancha para adelante. Porque le agrego a Blanco. Y Hernández. En una cambia. En una perluta constante. En el ataque zaprisa. Claudio. Incluso están haciendo unas rotaciones. Que antes de esta jugada. Era muy definida en la cancha. Y también confundió a Guadalupe. Porque Golaños se fue al sector izquierdo. Manfred vino al sector de Golaños. Y el que estaba en punta. El centro delantero de David Ramírez. Si hay una rotación. Que reitero. No es nueva en el zaprisa. Pero está mucho más acentuada con este modelo. Hoy con Guzmán jugando casi líneas centrales. Cuando recibe la pelota a través del cuadro morado. El perigo de Ramírez para Aubrey David. De vuelta para David Ramírez. Toca base el frente. Recupera Guadalupe. La salida de Jason Prendas. Mientras pierna Manfred. Alta. De Jason Prendas sobre Manfred. Tocante. Buen partido en el estadio. Ricardo Zaprisa. Llegadas en ambos marcos. Y su tema con más llegadas a Guadalupe. Los remates en el ánguido desviados. Aprovechado las ocasiones generadas. Buen partido. En San Juan de Tibas. Mariano para el cobro. Tarda mucho Mariano. Reclama de Guadalupe. No fue Camarón. No tiene nadie con quien jugar. Y ya ahora sí lo hizo Mariano. Tocando para David Ramírez. Aquí estaba Manfred Ducalde. Ugalde con el balón. Y hacia atrás otra vez con Mariano. Mariano intentaba siempre recuperar Guadalupe. Cordero la tira largo. Buscando velocidad de Giovanni Arturo Campos. Campos la cara de cabeza. Ugalde. Llegaba bien David Guzmán. El que cometía la falta sobre Giovanni Arturo Campos. Y Felipe. Se viene la tarjeta en el Zaprisa. Sí. Aquí está la tarjeta amarilla para David Guzmán. Y yo le cuento que al final si sancionó la falta. Parecía que debía ser roja porque era el último. No sé. No me queda claro si sí hubo falta. Pero si la sancionó. Creo que debió ser roja. La falta existe. Es falta. Después hay que determinar si es situación manifiesta de gol. O es una disputa del balón. Vamos a dejar a Ramón que seguramente tiene muchos fundamentos para dar una determinación de la jugada. Ahora sí. Tiene claro el panorama. Muy claro el equipo de Guadalupe. Pablo. Quitó el balón. Otra pérdida de Zaprisa quedó expuesto mano a mano y quisieron buscar enseguida la velocidad de Campos. Es muy rápido el 10. Está el plan de juego bien establecido por el entrenador Heiner Segura. Está bravísimo por cierto el técnico reclamándole al cuarto a línea a todos los que pueden le reclaman esa jugada que para Heiner era del rojo. Se viene el cobro. Tiro libre. Una buena distancia para pegarle. Para intentar a ver el viento también. Puede jugar a favor al cuadro guadalupano. Pegaremos a Ramón con el análisis si estaba para Roja o no esa acción. Molesto Heiner. Ahí el cuarto aro que David Gómez le llamaba la atención. Tiene el cobro. Estén libre. José Luis Cordero otra vez frente a la pelota. Cordero la tira hacia el frente buscando. Espeno no se ha rechazado por año. Le queda otra vez a Cordero. Le puede pegarle. Cordero saca la marca de Uribe. Dice que Cordero. Cordero va por derecha. Ojo cuidado. Puede venir el centro. Así lo hace. Bien. El brota suelta. No pudo Prendas. Estaba solo Jason Prendas. No pudo rematar el defensor guadalupano. Y ahora esa prisa en el contraataque. La tiene David Ramírez. Ramírez juega con Bolaños. Bolaños. Llega sacando la marca. Sigue Bolaños. Cubre el esférico. Toca para Mariano. Ataca esa prisa. Ahí se viene Mariano. Va con Ricardo Blanco. Blanco llegando. Ahí está Ricardo. El centro. Arriba el disparo. Un guarda meta. Balón suelto. Otra vez el portero. En dos oportunidades Alejandro Barrientos se quedó con la pelota. Bueno, vértigo en las dos áreas. Primero Prendas que no confió en que la pelota le iba a llegar para definir. Me refiero al número 5. Al central de Guadalupe. Y el contraataque iniciado por David Ramírez terminó bien con un buen centro. Y otra vez Barrientos. Esta vez sí más seguro. En dos tiempos pudo abortar el contraataque de esa prisa. El partido está bueno. De bueno a muy bueno. Acá vemos el pase de Torres. El buen centro de Blanco. Y después sí Barrientos por dos. Primero se le va un poco largo el rebote. Y enseguida reacciona el portero para atenazar ese balón. Y le deseamos ahora. Llegadas en ambos marcos. En esta noche. Sinti Vaz. Buena reacción por parte del guardameta. Y la segunda también cuando llegaba ya Cristian Bolaños. Fanta en el medio campo. Tiro libre para esa prisa. El encargado de cobrar es David Guzmán. El anotador del gol. Mar Vingas Buro. El hombre que recibió la falta también. Juega David Guzmán. Y Guzmán expuesta a nadie. No juega rápido el esa prisa. Reclámanos de Guadalupe porque no cobran rápido. Toma mucho tiempo para curar. Hernández no pudo pasar. Despegue defensivo. Queda otra vez suelta. El médico ahora en medio campo. Recupera Murillo. Tocando a frente. Ataque a Guadalupe. Giovanni Arturo Campos. El pase del dedo fue el servicio. Intentaba Murillo. Pide en mano al árbitro. Y se juegue. La intención era buena del Giovanni Arturo Campos. No pudo controlar a Lofre. Llegaró Murillo. No lo puede creer tampoco Geyner que aquí reclama. Pareciera que hizo un contacto con el brazo. Eso sí, yo creo que era un poco intencional. Sin embargo, pareciera que sí se dio. Parecía mano. Esa acción. Cuando viene Mar. Venga corto. Mane para Bolaños. Bolaños. Cristian le va a pegar. El disparo. El de mío. Y la pelota se va a perder. Al primer tiro de esquina del partido. Aquí está la jugada. Si le pegaba en la mano la pelota de Guzmán. Hay que medir siempre la intencionalidad. Ahí le pega. Hay contacto con el brazo de Guzmán. Pero previo a eso, le toca con el pie. No sé si la distancia es tan amplia como para que pueda correr el brazo. Le sirve Guadalupe, que es un equipo muy bien trabajado. Todo el mérito cuando un equipo, digamos que tiene ciertas limitaciones de planilla y demás, se ve tan aceitado en campo, es producto del trabajo. El primer tiro de esquina Movistar. Elegí todo. Primero del partido para el cuadro Guadalupe. Tiro de esquina Movistar. Elegí todo. El centro de Mariano. Balón arriba. Sale guardameta. Balón suelto. Y a Carlos Agüero. ¡Bala, no! Y a Carlos Agüero. Ahora se fue incluso del estadio. Acá de puerta. El remate desligado de Agüero. Para complementar el comentario de Guadalupe como equipo. Maneja bien, digamos, lo que vino a llevar a cabo el entrenador. Su plan de juego lo está manejando al dedillo. Lo va perdiendo el partido, pero en circunstancias está bastante parejo. Con llegadas y sobre todo con la propuesta. Es un equipo que nunca resigna el ataque. Y eso siempre hay que destacarlo. Y a Carlos Agüero llegaba para tocar hacia el frente. Murillo de cabeza. Aparece Jason Prendas también haciendo lo propio. Pasa el Eferi, pero le queda Aubrey David. La devuelve arriba. Llegaba de cabeza Jason Prendas. Recupera el cuadro. Morado comando un gol en gol. La tirase de frente. Buscaba Bolaños. Largo en pase. La pedía Bolaños en corto. Saque de puerta. Finalmente el balón será para Guadalupe. Salvia Morado. Anotador del único gol que tiene el partido. En 29 minutos juega el guardameta Alejandro Barrientos. Se lo van a poner a salir del juego largo. El portero. El equipo Guadalupe. El espeje largo hace prende, brota hacia arriba. La buscaba Giovanni Arturo Campos. Dejera Víctor José Murillo. Murillo parece fantástico, dice el Réferi. Falta Delta Prisa. Tiro libre. Pero recuerde que si usted tiene que salir del país, tiene familia que vive en el extranjero. Y quiere disfrutar los partidos de El Zapriza, de Cartagena, de Pérez Celedón. Herediana y de la Juelense. Cuando juegue de local, lo puede hacer a través del app de TDMAS o TDMASER.com. Usted puede vivir los partidos como el próximo domingo. Cartagena-Sapriza a las 11 de la mañana. Puede vivirlo a través del app de TDMAS. O bien TDMASER.com. Próximo domingo a las 11 de la mañana. El domingo a las 11 de Cartagena-Sapriza. Pero tiene buenas diagonales. Se apoya bien. El mismo cortero la tira hacia el frente buscando. Giovanni Arturo Campos. Pelota en el área. Campos llega. Intentaba el centro. Logró llegar. Pero fácil para Rucruz. Llegaba nadie. Juelen. Y logró llegar. Siempre se pone el saque largo para Ramiro. Muy largo el pase también. Se escapa por línea final. Saquea de puerta a Barroa Guadalupe. Por momentos el mediocampo de Zapriza tiene a Angulo y a Torres. Dividiéndose en la mitad de la cancha. Como si fueran dos volantes interiores. Dos volantes de contención. Pero obviamente con la cualidad ofensiva. Porque Guzmán, reitero. Está prácticamente con un central más. Y la ayuda de Blanco y Hernández en la mitad de la cancha. Es lo que pretende, creo yo, Centeno para su equipo. Venga, el guardameta Barrientos. Espeje largo de arriba. La búsqueda de Arturo Campos. La marca de David. La gana otra vez de cabeza el morado. Víctor José Murillo. Llegaba la disputa en el mediocampo. Ahí está Aaron Murillo. Fue Perón tocando por izquierda para Brandon Murilla. Brandon se mete hacia el centro. Saca la marca de Ricardo Blanco. Lo hizo bien y toca ahora para Aaron Murillo. Murillo, Aaron. Intentaba pasar. Parece falta de Giancarlo Güero. Reclama Heiner. Pedía la falta de Aaron. Víctor Diego que juegue. Y se equivoca en la salida de Ricardo Blanco. Ahí está Cordero. Centro para Campos. El desvío defensivo. Tiro de esquina para Guadalupe. Zapriza no está preciso para salir. Pero Guadalupe está muy bien presionando. Es un equipo que se mueve bien en todos los sectores del campo. Presiona y obliga a la equivocación del rival. Ahí viene el primer tiro de esquina para Guadalupe. Tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Primero para los visitantes viene el centro de Cordero. Bueno, pasado. Un cabezazo de Aubrey David. Mandó en una buena ocasión. Cabezazo de Messi y Borraco. Pero otra vez Guadalupe. Andrés Gómez. El pase al centro. Jason Prenda le puede pegar. No se habló. Hoy Giovanni Arturo Campos. Despegue y le queda a Cordero. Otra vez tocando a Ciendras. Aaron Murillo. ¿Y qué recibe? Menezes. Marco finalmente al defensor. Y el servicio va a poder ir a Chaparro González. Muy fuerte. Lo hace. Logra controlar a Sebastián González. Bueno, y otra muy clara le queda a Fren. ¿Verdad? La otra vez al central. Que esta vez la hizo bien. Quiso controlar y girar con zurda. Le quedó un poco larga. Juega bien Guadalupe. Es un buen primer tiempo del equipo visitante. Ahí está Aubrey David con la pelota. Dejando. Oluís José Hernández. Atira largo al frente. Fue una Correa Manfred. Cabezazo defensivo. Por parte de Sebastián González. Saque de manos para el Zapriza. La busca Luis José Hernández. El encargado de cobrar. El lateral por izquierda del Zapriza. Se mueve Manfred. Se mueve Marvin Angulo. Busca compañía Hernández. Ahí está Manfred. Es el que recibe. Ugalde de vuelta para Hernández. Otra vez con Manfred. Angulo comprometido el pase. Le queda más siempre Manfred. Tocando para Mariano. Mariano se abre el espacio. Mariano le pegó. Un guardapeta. Suelta la pelota. Otra vez en dos tiempos. Alejandro Barbiento. Bueno, pudo ahí recomponer enseguida Barrientos. Otra vez en dos tiempos. Buen remate. Buena llegada. Buena triangulación. Jugada colectiva del Zapriza por adentro. A uno, dos toques. Otra vez el equipo Zapriza. Acabada. Sí. En dos tiempos. Creo que se siente más cómodo así. Pero ahí estaba el acecho. Perdón. El David Ramírez para poder completar. Barrientos enseguida estuvo rápido de piernas para poder en dos tiempos controlar el balón. Se relleno en el medio campo para Guadalupe. El encargado de cobrar Kevin Espinosa. Toma su tiempo Kevin Espinosa para el cobro. Prefiere ir atrás con el guardameta Alejandro Barrientos. Barrientos sale del área y le va a pegar largo de pierna izquierda. Al frente buscando a Andrés Gómez. Cabezazo de Giancarlo Agüero. Defensivo le queda a Marcos Menezes. Menezes viene al frente. De vuelta para Andrés Gómez. Yomani Arturo Campos. Campos. Lo canta y está. Yomani Arturo le va a pegar el disparo. Fácil. A la mano del guardameta. A Aron Cruz. Otra vez Campos. Otra vez Gómez. Pablo. Esa combinación se asocia. De tan cerquita el 7 y el 10. Lo más claro es el ataque del equipo visitado. Y el que recibe es David Ramírez. Ramírez. Atrás con Aubrey David. David tocando hacia el frente otra vez. La buscaba más. Puedo calder. Despeque le queda al capitán Espinosa. El desvío de Giancarlo. Guadalupe no está hacia atrás. Le queda el guardameta morado. A Aron Cruz. Aubrey David. Dejando la salida. O sea, la presión de Guadalupe un poco más arriba ya. Ahí intenta el cuadro guadalupano ir a recuperar. En esa prisa fue el movimiento. Tocaba con daño. Se equivoca en el servicio. Y ahora sale con todo el cuadro guadalupano. Menezes con el balón. Marco la tira al frente para Campos. Muy fuerte. El pase buscaba Yomani Arturo Campos. Ahí donde está fallando en los últimos minutos Guadalupe. Lo que pasa es que es asfixiante también la presión de Guadalupe. Hay que darle el mérito al equipo que presiona. Zapriza intenta y por momento nos cuesta el hueco. Y aquí en contra del espacio. Angulo. Mueve el balón. Tocando. Se le va bien David Ramírez. Para Golaños. Golaños ahora sí con Angulo. Angulo por derecho. Para Ricardo Blanco. Ataca el Zapriza. Ricardo. Romaro. Pincangulo. El centro de Mario. Y paró arriba. Cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol Zapriza! David Ramírez. Llegó a jugar. Iniciándolo también. Centro de Angulo. Bueno. En fin de cabeza. Ramírez Claudio. Buena notación. Llegó el segundo. ¡Gol! Zapriza. Zapriza 2-0. Guadalupe. Otra vez Zapriza golpea. Quizás otra vez en el mejor momento de su rival. Cuando sale de la presión. La pelota la tiene Angulo. Con espacio. Con tiempo. La pone donde quiere. Y es un centro la verdad. Magnífico. Después la mejor definición. Llegó Ramírez que pone el 2-0. Puede ganar a su equipo. Ahora sí. Amplía el marcador. Aitero. En una buena exposición de Guadalupe. Con dos zarpazos a prisa. Una contundencia importante para destacar. Puede el 2-0 ganar a su equipo. Y me imagino de ahí la molestia del técnico. Jengar Segura. Sí que simplemente vuelve a ver a sus jugadores. Y no lo puede creer. Y Walter Centeno aprovecha para dar algunas indicaciones. Voy a copiarle una palabra a Claudio. De lo que hace Malphi. ¿Verdad? Porque recibe el balón. En un segundo la baja. Alza la mirada. Y se la pone como con la mano. ¿Verdad? Notable lo que hizo Marvin Angulo. En esa anotación de David Blomiris. Llegó el segundo. Llegó el segundo. El centro de Angulo. Se convierte en figura también el partido. Con gol y asistencia. El bien morado. Siempre en la pelota. O sea, si Guadalupe logra tener calma otra vez. No es un mal partido de Guadalupe. Muchas llegadas de Guadalupe que no logró traducir en gol. El fútbol es la dinámica de lo intensado. Por más que vos estés haciendo muy bien las cosas. Pueden pasar otras que no están en el libreto. Y eso justamente ha pasado hoy. Se empieza a tener una contundencia muy buena en este primer tiempo. David trae el balón. Por la izquierda. Lejos Hernández. La marca era de Sebastián González. András de que aparece sobre David. Marvin Angulo. La presión sobre Marvin Angulo. Se le queda atrás el balón. Le dicen Angulo otra vez. Lo presionan una o dos veces. Tracaba la marca. Tocaba para Hernández. Media falta. Y sí. Hay una falta. Por parte del Guadalupe. Pero libre para el Zapriza. Algo hay que abonarle al Zapriza. Y es ese cambio constante del ataque. Que hace que los rivales no tengan referencia. Porque las características son diferentes de los atacantes de Zapriza. Apareció la primera amarilla en el equipo visitante Felipe. Sí, aquí a la distancia ya le voy a decir el número. Porque no está un poco. El número ocho. El número ocho. Ok, perfecto. Fue para Sebastián González la tarjeta amarilla. Prácticamente al minuto 38 de este primer tiempo. De gana de primera amarilla Sebastián González. Primera de Guadalupe. Ya tenían en el Zapriza. David Guzmán. Número ocho en el Zapriza también. Aubrey David con el balón. Guzmán con la pelota. Dejando para Mariano. Se mete Mariano atrás también ahorita para darle salida del cuadro morado. Se ve Mariano avanzando con el emérico. Va por la izquierda. El pase. No se sabe si era para el culo o para Luis Hernández. Se equivocó Torres. Extrañamente en él, pero sí no tuvo precisión. El pase fue justamente para nadie. Un jugador Torres jugando más replegado. Con un volante más de contención diría yo. Espino sacó el balón. Después quedó largo. Giovanni Arturo Campos. La baja bien. Entiende Guadalupe. Y se equivoca en el pase. Se la regaló a Walter Centeno en pase. La acción fue buena de Campos. Pero el pase fue malo. Golaños para Ricardo Blanco. Atrás Giancarlo Agüero. Y Agüero. Devuelve la pelota con el guardameta. Aro Cruz. La presión llegaba al frente de Giovanni Arturo Campos. Tuvo que venir con Luis José Hernández. Saliendo de fuera de juego. Saliendo de posición adelantada. El lateral morado. Suma mucho en ataque Luis José Hernández. Los dos blancos hacen lo propio. A ver por el lado izquierdo. Va a ser por momentos que el Zapriza tenga mucha gente en mitad de la cancha. Siempre con el eje de Agüero y Torres. Pero por fuera. Con mucha movilidad de sus laterales. Después quedaron con la buscaba. Cordero. La va a dejar salir a Obre Demi. La va a cubrir para que se pierda por la banda. Saque de manos para el Zapriza. Pablo voy a aprovechar el minuto 39. Para darle el segundo dato claro de este primer tiempo. Y también del partido con la figura. La verdad que fue o que es Marvin Alburo que anotó su gol. Número 89 en la primera división. 59 de esos con el Deportivo Zapriza. Y está tan solo 11 del club de los siete. Lato claro, claro. Aquí pedían falta. Juega y dijo el referee. Dispeque de Menezen. Se está quedando para Guadalupe otra vez. Giovanni Arturo Campos. Cordero. Cordero va por derecha. González. Sebastián. Se mete el área. Sebastián sacando la marca de David. La tiró largo. No pudo centrar. Se pierde el balón al saque de puertas. Mañana. Viene. Solo tienes un poco de excusa ya. Nunca te preocupas por mí. Ni siquiera por la escuela. Ya no quiero volver a trabajar contigo. Juega el guardamento de Aarón Cruz. Saje de puertas para el Zapriza. Pablo ya están calentando los hombres de la suspensia. El conjunto de Guadalupe que se lo repaso. Está el arquero Luis Torres. Jason Scott. Josué Rodríguez. Adrián Alonso Martínez. También goleador. El caso de Eduardo Juárez. Dillon Arias. Y Franza Morales. Esperemos si prepara variantes. Ya para el segundo tiempo. Cuidado. Recupera Giovanni Arturo Campos. Equivoca el Zapriza. Toca bien para Andrés Gómez. Ataca a Guadalupe. Gómez se mete al área. Andrés. Andrés. Adelantó mucho el pelico. En el vio de Giancaro Agüero. Tiro de esquina. Otra vez Gómez. Incisivo. Pisando el área. El número 7. Jugador importante. Hacia el ataque de Guadalupe. Esta vez Agüero. Esta vez Agüero lo hizo bien. Porque llegó con el timing justo. Para tirar el tiro del kilo. La ocasión para los visitantes. El segundo. En este primer tiempo. Para Guadalupe. En el servicio de Cordero. Balón arriba. 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 El cabezazo. La pelota suelta. Sale el guardameta. Aarón Cruz. Claudio. Usted que se cansó de meter goles. También acá en la primera división. Cuán difícil es que un volante. De ser cerca del club de los 100. Y cuánto mérito tiene Marvis. De llenar 89 golpes. Ah por supuesto. Cualquier futbolista que pase esa suma. Ya tiene un mérito enorme. Jugando en la posición que sea. Román y Arturo. Campo buscaba. Mieres. Balón suelto. Para tener el área. Llegaba la presión duro. Trabal estaba. Kémy Gisprosa. Y también Giancarlo Agüero. Que se quedó al frente. El defensor Kémy Gisprosa. Ojo. Piena esa prisa. Atacando Manfred. Fetejando para Bolaños. Ataca el servicio a Bolaños. 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 Se viene el 10 morado. Fue el movimiento para Bolaños. Dentro de la misma. Balón pasado. Cabezazo a la devolución para Bolaños. Gol. Gol. Del Deportivo. Zaprisa. Gol. Del Zaprisa. Cristian Bolaños. Llegó el tercero. Zaprisa 3. Guadalupe 0, Claudio. Bueno, si yo te cuento que Ramírez es el que centra en línea de fondo. Y va a cabecear Blanco con Cristian Bolaños. Y abajo a Ugaldes. Vos me decís, es el mundo del revés. No. No es el mundo del revés. Es un fútbol del Zaprisa. Esta versión, creo yo. Con mucha diversidad. Con mucho cambio. Y eso va a ser de que cualquiera llega a línea de fondo. Cualquiera pueda centrar. Y otros tengan que definir. Sin posiciones preestablecidas. Golazo de Zaprisa. Que ahora sí. Gana, gusta y volea. Con mucha contundencia. Gana 3 a 0 su partido. Es lo que hablabas. Uno pensaría que Manfred. Defina en esa. Esa de volverla al centro. No, y mirá Blanco. Está para definir también. El propio Bolaños llegando como un centro delantero. Cuando su función generalmente es levantar el centro. Habla de la polifuncionalidad. Y el cambio constante que ha tenido el equipo en esta noche. Segundo gol de Bolaños. Se anotó el pasado fin de semana. Ya tiene dos. Se mete por ahí también en los jugadores. Con dos goles en este arranque de torneo. Cristian Bolaños. Pablo, y donde sacó esa bola también Manfred. Porque desde el medio campo la fue a pelear. Allá contra la barda. Contra la línea que estaba precisamente en el centro del campo. Y ahí dificilísimo. Sacó el balón. Y ahí empezó el ataque del Zapriza. Y así llegó el tercero. Zapriza 3. Guadalupe 0. Cuando aquí estaba la jugada anterior. Por sejeo entre hombre David y Sebastián González. Guadalupe tenía las suyas pero no las aprovechó. Y el Zapriza con claridad llega y las define. Esa es la contundencia, la eficacia también del fútbol. Tiene un porcentaje alto para ganar partidos. Con el Zapriza ha tenido opciones. Pero ha concretado gran porcentaje de las mismas. Por eso lo van a 3 a 0. El periódico. El triunfo libre para Guadalupe. Barón hace frente. Buscaba. Andrés Gómez. Capriza se va a abrir. Y me tocó en el medio campo. Ahora te vuelve el cordero. Le está quedando Burillo. Burillo. Aarón tocando con Andrés Gómez. Gómez pide en mano. Y sí, le pegó en la mano. Le pegó en la mano Andrés Gómez. Miró libre para el Zapriza en salida. Cerca ya del minuto 45. La pregunta es. ¿O es hacer un muy buen primer tiempo y terminar perdiendo 3 a 0? Bueno, en fútbol parece que eso puede pasar. Es el caso de Guadalupe. Que creo yo es un planteamiento bueno. Ha tenido sus ocasiones. Ha jugado un buen primer tiempo. Pero el partido lo pierde 3 a 0. Es un muy buen primer tiempo. Estamos a cerrar. Ahí está el guardameta. Aarón Cruz. Que con el despeque largo. Buscando a David Ramírez. Y que el Eferico no pudo llegar a Hernández tampoco. Y se escapa Borja en 45 minutos de partido. El referee principal. ¡VITA! ¡VITA! ¡Final! Se termina la primera parte en el estadio. Ricardo Zapriza va. Marcador. Zapriza 3. Guadalupe 0. En el cierre de la fecha 2. Vamos a la pausa y regresamos. Más detalles después de la pausa. Aquí en TeleTica. Siempre con usted. ¡VITA! 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 Diferencias en el recurso humano entre Zapriza y Guadalupe. Y eso no significa que Guadalupe no haya hecho un buen primer tiempo. Pero Zapriza ha encontrado hombres con gol y jugadas con definición para ganar a la mitad por ahora tres goles por cero. Lo vamos a comentar en el resumen. Bueno, Guadalupe, por momentos ha presionado el Zapriza y ha llegado al área de Zapriza con jugadas de peligro o equipo inquieto que ha tratado de asfixiar la salida de Zapriza. Por ejemplo, en esta jugada, Joan Arturo Campos con este disparo que encuentra la seguridad del guardameta Aarón Cruz para evitar la posibilidad del gol de los guadalupanos. Pero, mientras Guadalupe visitaba el área, inquietaba, llamaba la atención, Zapriza tuvo este remate de fuera del área, de Manfredo Galde. El portero Barrientos que rechaza la pelota hacia el frente y le queda servida a Marvin Angulo que sutilmente toca la pelota por encima de Barrientos y abría el marcador. Era la primera llegada de peligro del Zapriza Real y terminaba en las redes. Y sí, a veces pasa eso. Los equipos con... A ver, Guadalupe juega muy bien, pero hay una diferencia en el recurso. Porque en el Zapriza sí ha encontrado hombres con gol que están definiendo el partido con sus llegadas. Algunas aproximaciones más. Esta es muy buena. Gómez con el disparo. Cruz que logra cerrar la oportunidad de gol. Vean que Guadalupe sí llega. Ahí, en ese disparo, con buen perfil y con buen ángulo, hay una intervención defensiva que evita que el remate fluya con un poquito más de velocidad. Más acciones del Zapriza, más llegadas también. Ha sido un juego de ida y vuelta. Esta es de Ramírez, que la remata de izquierda y la banda la gradería en una definición bastante incorrecta de Ramírez, que ya encontraría una oportunidad propicia para hacerse presente en el marcador. Otra llegada más con Bolaños. Zapriza, un poco más con el recurso del desdoble en velocidad. Ha encontrado referencias para el gol. Mariano, blanco, el centro de blanco. Aquí estuvo muy cerca, Barrientos, formidable en las dos intervenciones. Primero para evitar el gol de Ugalde y luego le pone a pensar a Bolaños si va o no por la pelota. Ángulo, por el lado derecho, ya lo vimos apareciendo por el lado izquierdo. Dándole la pelota a Ugalde, sacar el remate y aparecer por el lado izquierdo para anotar. Aquí Angulo aparece por el lado derecho para sacar un centro, para que Ramírez en el centro consiga el gol de cabeza. Blanco, ven ustedes cuántas, tal vez en algunas otras jugadas lo veremos, con cuántas camisetas, cuántas camisetas moradas aparece en el contragolpe de Zapriza. Otra más, ahí van cinco contra cuatro. Zapriza con la movilidad de su pelota. Este es un centro de Ramírez. Ahora por el lado derecho, con Ugalde, que debería ser el receptor, recentrando. Y el que debió centrar, que era Bolaños, estaba definiendo. Incluso hasta Ricardo Blanco estaba en zona de definición. Ahí buscando la posibilidad del gol. Lo ha señalado muy bien Claudio. Zapriza rotando sus distintas posiciones. Jugadores que cumplen distintas funciones en la cancha. Con algunas libertades ofrecidas por Walter Centeno. Porque aquí Ramírez aparece tirado por la derecha. Ugalde, que debería estar rematando, está recentrando. Y Bolaños, que debió haber sentado, está definiendo. Así que las múltiples alternativas de Zapriza le han propiciado un primer tiempo en el que ganan 3 por 0. Sus paredes estarán doblemente protegidas contra las manchas de hongos y algas. Con la nueva máxima doble protección de Lanco. Los números también nos pueden dar alguna mirada a lo que ha quedado en la primera parte. Aunque el marcador es más que contundente por ahora en favor de Zapriza. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo. Vamos con los números. El marcador es 3-0. Gané el Zapriza. Pero ven ustedes en la cuota de ataque de cada equipo. En posesión de pelota la ha tenido más el Zapriza. Pero son 3 minutos y 11 segundos más que el equipo de Guadalupe. Guadalupe le ha dado buen tratamiento a la pelota que tiene. Zapriza ha hecho 9 disparos. 7 a portería y de 7-3 adentro. Guadalupe no ha disparado poco. Son 6 disparos. Algunos de ellos con cierta peligrosidad se han ido por un costado. Y cuando ha sido requerido a Aaron Cruz. En algunas de esas 3 ocasiones directas a portería. Cruz ha intervenido. Guadalupe la verdad yo creo que todos hemos visto un equipo que ha llegado a ofrecer también su versión ofensiva. Pero él es el Zapriza el que ha encontrado los goles. En el total le faltas dichosamente bajo. Porque los dos equipos se han dedicado a jugar. Son 3 en total. Zapriza tiene 3 más que Guadalupe. Y un par de amarillas por equipo. David Ramírez anotó su gol. 43 con el Zapriza en la máxima categoría. Y 15 goles recibió por ahora Guadalupe en sus visitas al estadio Ricardo Zapriza. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Boré. Hay algunas jugadas a tomar en cuenta en esta primera parte. La de Ramírez me deja la duda de si era el último hombre o no. Pero la de Guzmán, si era el último hombre o no. Bueno, el árbitro tomó una decisión. ¿Cómo la vio usted, Ramón? ¿Qué tal? Vamos a ver si a usted y a los que puedan tener esas dudas los sacamos de la misma desde mi punto de vista con lo que logré analizar. Vamos a las acciones. Gabletica presenta el análisis arbitral. Para que tus conexiones y compromises contratan los trastornos de los ciudades en tus packs de 30, 100 y 200 megas. Llama a 11.77. Si la palabra lo dice, posibilidad manifiesta. Aquí hay una disputa de balón. Ninguno tiene control, ninguno tiene dominio por ningún lado. Lo que sí se ve es una acción de codo de David Ramírez. David Guzmán. David Guzmán, perdón. Pero yo te inducí en el error. Sí, creo que es por la posición del brazo, pero no con la intención de golpear. Me parece correcta la amonestación. Lo feo es como el jugador contrario le hace al árbitro con su mano eso que amoneste. Eso no lo debe permitir un referista. El salto es la acción del golpe del codo. No es contundente. Simple y sencillamente deja el brazo arriba. Ya cuando lo trata de sujetar ya el árbitro ha pitado, pero no veo posibilidad. Esto sí es un patadón tremendo. Esto es un patadón, pero se le perdió la bola al jugador. Y lo que arrastra es con los pies del contrario. Creo que aquí debió haber sido más fuerte el referí. Alen Quirós. Pero lo demás lo ha manejado bien. Esta es una acción que la saco porque podría decirse si había posición de fuera del juego o no. Para nada, en lo más mínimo entra súper bien el jugador atacante y anota. Hay otra acción que también hay un contacto con la rodilla. Esta mano no es sancionable porque es un rebote totalmente accidental. Aclarar, si fuera del delantero, no se mide accidental o no. Simple y sencillamente se sanciona. En los casos de los defensas, sí hay que tener esa situación. Esta es la que yo digo. Aquí puede haber un contacto con la rodilla, pero es un movimiento normal del defensor. El defensor trata de tapar el balón. El defensor no estira su pierna para intentar intervenir. El atacante pega circunstancialmente con la rodilla. Por lo que considero que el árbitro lo aprecia perfectamente. Ahí está. Los dos van por el balón. No le llega el defensor sapricista por la imposición de la pierna del delantero. Por lo tanto, para mí no había absolutamente... Si hubiera tirado la pierna, ya ahí sí, posiblemente... Eso es otra cosa porque ya tiene la intención de, en este caso, un buen acción totalmente circunstancial. La Atlética presentó el análisis de la ventral. Llévate 70 canales HD gratis con tus packs de 100 y 200 megas. Llama al 1177. Tu casa súper conectada es tu lugar feliz. Nos vamos a la pausa. Ya casi venimos para el arranque del complemento. Gana el Zapriza 3-0. A ver si trae un poco más de efectividad. Ponche el Guadalupe, que también ha hecho un buen partido. Todo eso lo veremos al regresar. Antes de irnos para el Estadio Zapriza, tenemos algunas pinceladas en la tecnología que queremos revisar. Algunas jugadas. Vean esta cantidad de jugadores que el Zapriza incorpora al ataque. Vean por la derecha, Bolaños, Blanco. Vean por la izquierda, un hombre totalmente destapado. Ramírez, pero vean ustedes, uno, dos, tres referenciados. Blanco está totalmente solitario. Hay una mala decisión en el pase porque va a otro sector. Pero vean, por el centro hacia la derecha, hay dos hombres detrás. Zapriza llegando con muchas camisetas, con muchos hombres al ataque. Y eso le da múltiples alternativas. Ojo a lo de Angulo. Angulo ahí se desprende de la pelota. Alguien lo sigue, que sigue viendo la pelota, pero no ve a Angulo. Hay un remate y Angulo recorre los 50 metros. El que lo vería referenciando se olvidó que Angulo ya... O sea, Angulo lo pasó y dice, ya, olvidémonos de Angulo. Y lo dejaron continuar y Angulo apareció totalmente solo para simplemente tocar la pelota. A veces los jugadores actúan solo viendo el balón. Y ese ver solo el balón hace que pierdan las referencias de marcas. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Una vez más, Zapriza llegando con hombres en ataque. Ramírez ahí está solo, nadie lo referencia, nadie lo marca. Quien lo referencia, de repente ya reacciona tarde. Y el centro entre dos centrales, bien metido por parte de Angulo, le permite a Ramírez marcar el gol. Otro ataque en velocidad de tres hombres por la derecha. Vean el recorte que hace Blanco. Eso es en el tercer tanto. Blanco hace una diagonal que aparece por la derecha de Ramírez. Vean donde está Blanco. Y este es Bolaños que aparece destapado. Esto nos hace saber un poco, referenciar un poco esos movimientos. Algunos cruzados, algunos en diagonal. Las concentraciones quizás también de personal que Zapriza ha tenido en estas situaciones de ataque. Felipe Castro nos tiene información de cara al arranque del complemento. Adelante, Felipe. Gracias, Jorge. Ya prácticamente los dos planteles en el terreno de juego y han ubicado el conjunto de Guadalupe. El Zapriza que está ingresando en este momento. Hay una variante que les vamos a reportar en el conjunto visitante. Con el número cinco, Jason Prendas. Abandona el terreno de juego para dar espacio al número tres, Jason Scott. Esa es la variante que presenta el conjunto de Guadalupe. Zapriza ha reunido en su mitad de terreno de juego. Por cierto, recordemos que el Zapriza hoy está estrenando esta indumentaria de color morado completo. Que hace bastante tiempo, por cierto, no lo veíamos así. Recordemos que siempre tenía la combinación, casi que la mitad de la camisa con blanco. Ahora, el morado completo del Zapriza es este nuevo uniforme del 2020. Zapriza no presenta variantes, cambios para los segundos. 45 minutos en los morados. Eso sí, vamos a repasar los nombres que llegó en el banquillo Walter Centeno. Está Alejandro Gómez, está Jordi Evans, Luis Estuart Férez, Esteban Rodríguez, Jonathan Martínez, Ariel Rodríguez y el caso de Johan Venegas. Aquí está todo listo para el arranque de los segundos. 45 minutos, parte alta del Estadio Morado. Pablo Segura en su teletica. Gracias, Felipe. Entonces el cambio de Jason Scott, la salida de Jason Brindas. El único cambio que tenemos, el referee principal, suena el pito. Se inició. Arranca la segunda parte en el Estadio, Ricardo Zapriza. Zapriza 3, Guadalupe 0. Con oportunidad, Guadalupe a verse en este segundo tiempo, también las logra traducir. Y hoy la respuesta del Zapriza para cuidar dos, tres goles. Hoy irá a buscar más. Comenta el cambio, es en zona defensiva. Posición por posición, Guadalupe. Aquí está Manfred, Manfred. Falta de Marreco, mereces. Fuerte la falta, Felipe. Muy rápido, ya la segunda parte, la primera amarilla. Ahí está la tarjeta, precisamente para Menezes, la segunda amarilla del conjunto de Guadalupe. Fuerte la falta. Qué fuerte, llega tarde, ahí cuando Valde quiere apoyarse. Aunque llevemos dos segundos de segundo tiempo, del primero, el árbitro hace bien. Porque es una extracción fuerte, hace bien es sancionar la contraceta. Y se vendrá el cobro del tiro libre. Vamos al defensor Marco Menezes. El cobro del tiro libre para Zapriza. Con goles del culo de Gabriel Ramírez y Cristian Bolaños. El cuadro morado al frente. En el cobro de Mariano la tira para Bolaños. Está llegando Cristian Bolaños en el centro. ¡Galde! ¡Fuera! La tenía Manfred para el cuarto. Despiste en la saga de Guadalupe. Y se salva el equipo visitante. Jugada rápida. También la desconcentración del rival. Juega en favor de Zapriza. Todo el mundo se quedó viendo el balón. Juego rápido. Torres hizo todo bien Bolaños. No define del todo bien Ubalde. Le da el arco. Se va ancha la jugada. Empezó bien Zapriza. Empezó desconcentrado Guadalupe. Y la acción como la deja ir Manfred. Ahora se perdió en la marca el equipo Guadalupe. Brota arriba Giovanni Arturo Campos. La gana bien Campos. Bocaba hacia el frente. Recupera Zapriza. Atrás David Guzmán. Le pega largo. No le va a controlar Marco Meneses. La devuelve Meneses. La está buscando Murillo. Aarón no pudo pasar. Dejera Mariano. Mariano cae falta. Por parte de Aarón Murillo. La falta más del equipo Guadalupe. Guadalupe, en este segundo tiempo, en una noche fría en San Juan de Tibás. Juega David Guzmán. Mariano Torres con la pelota. Por izquierda para Aubrey David. Y David. La presión llegaba de Cordero. Tiene que ir hacia atrás David. Para David Guzmán. Que se mete en zona defensiva para dar de salida al cuadro morado. Guzmán otra vez con Aubrey David. Presiona Guadalupe. Presiona hacia frente. La salida de David. Sacando la marca de Cordero. Va por izquierda con Mariano. Mariano llega la tira hacia adelante. La gana bien Guadalupe. Y se ve de frente. Ahí está Cordero. Cordero. Juega el balón. Ataca Guadalupe. Cordero va para Jovay Arturo Campos. Tiene espacio. Campos. ¿Qué va a hacer? Ya defiende el chaplica. Le queda otra vez a Cordero. Tocando con Víctor José Murillo. Otra vez José Luis Cordero. Y va para Aarón Murillo. Murillo dejaba hacia el frente. Llegaba la jugada de Sebastián González. No se ha ido la pelota. Y la tiene Jason Scholl. Ahora con Kevin Espinosa. Y Espinosa con Marco Meneses. Meneses. Tiene compañía. Meneses. Nadie se le muestra cerca. Tiene que tocar hacia el medio campo con Murillo. Víctor Brablota. La tira largo. Buscando a González. Corto defensivo. Mete el cuerpo Luis José Hernández. La ganaba Cordero. Desviaba Hernández. El referencia. Saque de manos. Para esa prisa. Dice el asistente. Así lo señala también Alinkiros. Llegaba Manfred. Tocando para Mariano Torres. Mariano con Giancarlo Agüero. Agüero. Juega por derecha con Ricardo Blanco. Blanco se mete hacia el centro. Tocando para Mariano. Mariano en la presión. Al frente de Guadalupe. Tiene que reemplazar la jugada con Arron Cruz. Y ahora llega Giovanni Arturo Campos a presionar. El espeque largo ya por parte de Cruz. Hacia el medio campo. Recupera Meneses. Tocando para Murillo. Víctor. Con Scott. Y Scott ahora con Kevin Espinosa. Espinosa viene en movimiento. La prisa espera más atrás. Viene Espinosa al trazo largo. Buscando compañía. Llegaba el cabezazo de Ricardo Blanco. Saque de manos para Guadalupe. Bueno, el cambio de Scott por prendas. No modifica demasiado el funcionamiento táctico de Guadalupe. Que sigue otra vez con tres centrales. Dos laterales volantes. Dos medios centros. Y tres hombres en punta. Bien, otra vez el equipo visitante buscando el balón. Estaba el jugador de Blanco Montilla. Dejando para Meneses. Meneses tocando con Giovanni Arturo Campos. Campos no pudo pasar. Sigue Campos. Vete la pierda Angulo. Y la gana Marvin. Marvin. Va con David Ramírez. Ramírez para Bolaños. Ataca el Zapilza. Se viene en frente muy fuerte. El pase para Bolaños. No llega Cristian. Saque de manos visitantes. Saben que el contraataque estaba para el primer pase con Bolaños. Creo que Angulo ahí no se percató. Que estaba solo Bolaños para atacar ese espacio. Y la jugó previamente con Ramírez. Ahí se diluyó un poco el contraataque. Después el pase de Ramírez fue un poco largo. Vienen buscando otra vez el esférico. El cuadro visitante. Yuman y Arturo Campos de cabeza le ganaba. Cordero intentaba. Le queda Mariano. Estaba también tocando Hernández. Mariano hacia atrás con David Guzmán. Y Guzmán deja el esférico en Aubrey David. Ahí se viene David. Ahora por izquierda David Ramírez. Tocas el centro. Marvin Angulo. Pasa la pelota. Le queda Mariano. Mariano. Se viene Cuebalón. Ataca el zapriza. Mariano le puede pegar. Se le hicieron el espacio. Mariano pide falta. Cueger es el preferido. Y recupera Guadalupe. Escob dejando en medio para Murillo. A Murillo. Toma el lugar. Le queda la pelota. Se viene Ramírez. No pudo pasar otra vez. Está resentido. Ricardo Blanco. Bien el zapriza. Angulo para Mariano. Mariano con Hernández. Defiende el cuadro Guadalupano. Ahí está Hernández. Tiene que venir hacia atrás porque defiende bien el cuadro Guadalupano. La toca Aubrey Davis. Davis con el balón. Retrasa la jugada para David Guzmán. Y Guzmán se viene la jugada en el movimiento para el guardameta. Aro Cruz. Tranquilizando. No llega la presión todavía sobre el guardameta Morado. Toma su tiempo para jugar, para buscar compañeras. Ya lo hace. Con la presión de Llobaler tocan. Pelotazo largo arriba. El cabezazo no llega por parte de su mesa. Le queda a Manfred. A la bola. Dice el refiere que la recupera bien Víctor Murillo. Scott. Ahora va con Marco Meneses. Le daba resentido. Ugaldi también. Ya se pone de pie. No pasa nada. Espinosa dejando con Cordero. Cordero de primera para Giovanni Arturo. Campos no pudo controlar. Angulo para pelota. Marvin. Atrás con Hernández. Hernández para David Ramírez. Y Ramírez en el medio campo va por derecha. El servicio largo para Ricardo Blanco. Tuvo que devolverse Ricardo. Llegaba la presión por parte de Bonilla. Logró tocar con Bolaños. Cristian. Bolaños. Va con Mariano Torres. Y Mariano para Giancarlo Overo. De vuelta con David Guzmán al centro. Guzmán para Bolaños. La deja va a pasar para David Ramírez. Ataca el Zapriza. Ramírez sin espacio. Va con Luis José Hernández. Marca el movimiento. David Ramírez prefiere meterse al centro. Buen quite por el cuarto de Víctor Murillo. Que no pudo controlar finalmente. Buen partido para el 6 guadalupano. Sí, Guadalupe sigue presionando bien. Pero cuando el Zapriza puede romper esa primera línea de presión de la mitad de la cancha. Y tiene algún receptor orientado. Prácticamente queda mano a mano el ataque zapisista contra la defensa guadalupana. Ahí se viene David Guzmán con el férrico. La devolución para el guardameta. Aro Cruz. Llevan Arturo Campos. Se mueve Mariano Torres. Y Mariano va con la pelota. Ahí está Mariano. Le pega largo arriba buscando a David Ramírez. Ramírez llega. De cabeza estaba Scott también buscando el férrico. Se levantaba Scott la gana Luis José Hernández. El balón se escapa. No, dice el asistente que sí. Se escapa la pelota cuando venía la barrita de Sebastián González. Igual ya no contaba saque de mano el balupa. El partido sigue intenso. Sigue en la faceta de la intensidad. Sigue muy alto. Con y sin la pelota los dos equipos están dando muestras de hecho. Se equivocaba Espinosa. Sin embargo le queda Cordero. Es Guadalupe el que domina el férrico. Cordero en la marca era de Manfred tocando para Espinosa. Espinosa le tira hacia el frente y la regala a nadie. Va ese balón. Se escapa el saque de manos. Trapa el cuadro morado. Juega Ricardo Blanco. Pidiendo compañía a Ricardo. No se le muestra a nadie. Con espacio para recibir a ver qué hace Ricardo. Se toma su tiempo. Juegue. Le dice el refri. Ya lo hace. Deja abajo Cristian Bolaños. Bolaños para Giancarlo Agüero. Y Agüero con Aubrey David. David va con Luis José Hernández. Hernández tocando la pelota. Sabéis tiene que retrasar la jugada para Aubrey David. Y David otra vez con Hernández. La salida comprometida de Zapisa. Lograron hacerlo bien finalmente. Y la toca David Guzmán. Guzmán para Bolaños. Acaba Bolaños. Van a correr Ricardo Blanco. Que está en posición adelantada. Salía adelantado Ricardo Blanco. Tiro libre para Guadalupe. Estaba todo inhabilitado por fuera de juego. Esta solución nueva que Cristian Bolaños tiene en este funcionamiento de hoy del Zapisa. Hace de que juegue más centralizado. Los recorridos sean más cortos. Y lo hace el número dos mucho más participativo del juego en corto del Zapisa. Espinosa con el despeque. La busca a Campos. Recupera Hernández. Se equivoca y se le dejó a Cordero. Ataca Guadalupe. Se viene Cordero. Cordero juega el balón. Saca bien a Marques. Está Cordero. Sigue a Toca para Campos. Giovanni Arturo. Tiene que retrasar la jugada con Kevin Espinosa. Espinosa se viene. La marca de Manfred. Estaba Espinosa. Se frena. La hizo bien. Ahí está Espinosa. Alejandro hacia atrás. Ahora Víctor Rojo. Sué Murillo. Lleva con Jason Scott. Y Scott. Cordero es el que recibe. El que llega. Ese Mastén González. González. Se mete hacia el centro. Sí, González. Tocaba hacia frente para Murillo. Murillo dejando por Campos. Campos. Tocaba hacia atrás para Cordero. Cordero la tira para Andrés Gómez. Gómez en el área de afudo. Cabeza defensivo. Llegaba Murillo. El despeque. Le revienta en el balón. A ver qué dice el asistente. Se va a perder por el final. Saque de puerta para el Zapisa. Cordero se posiciona. Me refiero al número 25. A José Luis Cordero. El zurdo se posiciona más como un volante de enganche. Acá lo vemos a la mitad de la cancha. Eso hace que Guadalupe tenga una pausa. Un jugador más felizante con último pase. Es una variante respecto al primer tiempo de un Cordero que estaba jugando por banda. Ahora reitero. Está jugando con un enganche por detrás de Gómez y de Campos. Se ve en la salida. Para esa prisa. Arriba buscando a Manfred. Durante la gana tocaba para David Ramírez. Ramírez en la marca de Víctor Murillo. Y después Hernández. Toca para David Ramírez. Llega primero el capitán guadalupano. De barrida. Bota el balón. Saca de manos para esa prisa. Le dio José. Rápido para Manfred. Y Angulo. Y Angulo. Y la presión era de Arón Murillo. Tiene que ir atrás con Auglevi. David para David Guzmán. La prisa montando la salida ahora. Con el número 8 morado. El trazo de arma al frente buscando a Ricardo Blanco. Sale bien el guardameta Alejandro Gordientos. Por el calzable Blanco. Hay cosas diagonales de 30 a 40 metros. Invitando a sus compañeros a lanzarle el balón con las espaldas de los centrales. Gordero sacaba la mano. Y ahora falta de... Arben Angulo. Ahora José Luis Cordero más tirado al medio campo. Y más abierto. Un poco más suelto. Arón Murillo por derecha. El número 15 guadalupano. Pablo un momento para... Un momento indicado para darles el primer dato claro de este segundo tiempo. Los duelos entre Heiner, Segura y Walter Centeno. Siete enfrentamientos. Tres victorias para Centeno. Un empate. Y tres victorias para Heiner, Segura. El primero de esos siete duelos lo ganó Heiner. Y el último de esos siete también lo ganó Heiner Segura. El dato claro, Pablo. Claro que sí. Aquí se pierde el balón al saque de puerta cuando buscaban largo a Andrés Gómez. Podría venir para gente en un momento con Aluso Martínez. Figura el pasado fin de semana. Hay un dato que no es menor, hay que decirlo. Guadalupe en 48 horas está jugando nuevamente. Creo yo que el día sábado vuelve a jugar a la noche. Y eso también hace que la rotación tenga que estar. Evidentemente su goñador es un jugador importante que está en el banco de supleses esperando posibilidad. Ahí se viene recuperando esa presa. Cristian Bolaños bajando la marca de Andrés Gómez. Ahí son dos oportunidades. Así que Bolaños para pronto llegaba Gómez. Ahí le dejo un recuerdo a Cristian Bolaños. El número siete, Andrés Gómez. Ahí lo vemos en pantalla. Guadalupe aunque está siendo superado en el trateador y también en el manejo. Creo que esa presa está manejando mucho mejor este segundo tiempo para que los minutos pasen. Nunca renuncia a competir. Y es algo que hay que destacarlo también. Un equipo que sigue intentando presionando alto. Acá lo vemos nuevamente. Con la posibilidad de descontar y meterse en el juego que le es adverso en este momento. Gancardo Bueno con la salida para David Guzmán. El Zapriza con la pelota. Viene David. Tira largo al frente buscando a Manfred. La marca también por contra de Kevin Espinosa. La devolución para el guardameta. Barrientos. Revienta largo Alejandro. La buscaba Giovanni Asturo Campos. Recupera el Zapriza. Ahí está Bolaños. Tocando de primera para David Guzmán. Ataca el Zapriza. Marvin Angulo. Angulo con el movimiento. Salto se viene Marvin sacando la marca del refe también. Angulo con el balón. Dejando para Auro David. Y David se frena. Dejando el servicio. Ya en corto para David Ramírez. Ramírez con Bolaños. De primera para David Ramírez. Ataca el Zapriza. Defiende igual a Lupe. Bocava Bolaños. El balón. Por derecho está Mariano. Torres. De vuelta para Bolaños. Cristian con la pelota. Llega Matoso. Marcardo se apoya atrás con David Guzmán. David Ramírez. La presión de Menezes sobre la mitad. Falta. Le malo de Coveneses. Bueno ya han nombrado Bolaños siete u ocho veces en menos de un minuto. Porque es receptor constante. Todos lo buscan en dos. Y él le da buena fluidez al juego. Reitero. Una función de Bolaños mucho más centralizada. Mucho más asociativa que la temporada anterior. Y todos los que conocemos a Cristian sabemos que siempre ha sido un jugador más vertiginoso por banda. Me parece que es inteligente. Tirado 10, 15 metros para adentro. Mariano Zapriza con David Guzmán. Pablo listo. El número 11 del cuadro de Guadalupe. Adrián Alonso Martínez para ingresar al terreno. Mariano Zapriza con la segunda variante en Guadalupe. Aquí está Mariano con el movimiento largo para esa prisa. Cabezas prevencivo. Buen despegue de González. Le queda otra vez a Marvin Angulo. Ataca esa prisa Marvin Angulo. No pudo pasar. Recupera a Sebastián González. Sebastián con la marca de Angulo. Sigue Sebastián. Maja la pelota. Ya logró despegar. Pelota por la banda. Y momento del cambio. Ya está listo para ingresar Martínez Felipe. Así es el goleador del torneo. En estas dos fechas va para... Va a ser variante. Adentro del terreno del juego. Como decíamos el 11. Adrián Martínez se va a ir con el número 10. Arturo Campos. Ese es el cambio. Va molestísimo el número 10 del cuadro de Guadalupe. Bueno, Campos se enoja. Está bien. Hizo un buen partido. A veces estuvo un poco solo. El 10 corrió mucho. Quizás no hubiese gustado ver el goleador junto a Campos arriba. Pero bueno. También hizo una buena tarea. Hoy aunque su equipo va perdiendo. Sí. Hoy sí. Me parece que el cambio iba más al medio campo. O esperaba el cambio más al medio campo. Un hombre de medio campo. Incluso de defensa. Sí. No quiere alterar nada. También de segura con su equipo. Tiene el hombre en punta. Y los demás trabajando. 5-4-1. Juega Hernández. Bolaño. Buscaba a recibir. El espejero de Espinoza complementa. González le queda mal bien. Bolaño le va a pegar. El espejero de Vesivo. La pelota arriba. Le queda Bolaño. 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 No sé si quiso pararlo. Le pegó de una. Saber que se le pasó por la cabeza. 3-4 cosas. Primero asistir a su compañero Ramírez. Que estaba solo. Después poder controlar el balón. No hizo ni una ni la otra. Le pegó prácticamente la espinilla. Y se le fue. Raro de Bolaño. Son jugadores de esa calidad. Que tengan ese control realmente malo. Acá lo vemos. Cuando quiere controlar. Le queda muy cerca el balón. Y se le va. Larguísimo. Se viene Guadalupe. Buscando el esférico. Martínez. Ya no puede controlar. Ahí vienta. David Guzmán. Le pega largo. Cabezazo de Espinosa. La busca Víctor Josué Murillo. Guadalupe. El que controla el esférico ahora. Con Murillo. Le levanta la cabeza. Y toca para José Luis Cordero. La hizo bien Cordero. La tira al frente. Para Aro Murillo. Aquí está Martínez. Martínez Salari. Llegando. O la barrida de David Guzmán. Y bueno. Se pierde el tiro de esquina. Guadalupano. Otra vez Cordero. Jugando ya más centralizado. Lanzando a sus delanteros. Buena insinuación de Guadalupe. Y quiere meterse en el juego. En primero. En el segundo tiempo. El tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Para Guadalupe. En esta segunda parte. Tercero del partido. Para los visitantes. El tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Es José Luis Cordero. ¿Qué cobra? Cordero con el centro. Barón arriba. Cae un hombre. Pería falta. El micro. Dice. No hay nada. Y se pierde. Barón. Desperdicia. Guadalupe. Saca de puerta. Fueron muchos a buscar el centro. El primer palo. La pelota recorrió toda el área pequeña. Prácticamente fue muy fuerte el centro de Cordero. Lleva bien dirigido. No tuvo ningún receptor. Tocando el Zapriza. La presión de Guadalupe frente. Tiene que reventar a Giancarlo Obero. Buscaba un grande. De cabeza merece la gana. Estaba Víctor José Murillo. Hacia entrada la brota. Llegaba Arón Murillo. La media barrida. La ganaba bien. Y Víctor Murillo retrasa la acción por Alejandro Barrientos. El número 3 es Jason Scott. Scott con Kevin Espinosa. Espinosa sacando la marca de Luis José Hernández. Va por derecha para Sebastián González. No se quiere complicar la tirada hacia el frente. La dejó bien para Martínez. Aparece Adrián Alonso Martínez. Vete hacia el centro y busca compañía. Alonso tiene que frenarse. Tiene que llegar y tocar con Cordero. Cordero atrás con Marco Meneses. Meneses va con Murillo. Víctor con el balón. Y Murillo tocando para su compañero. Se movía. Aro Murillo. Es con la devolución para Murillo. Corta a Uri David. Y se apoya con Hernández. David Ramírez. Ramírez con Bolaños. Bolaños de vuelta para David Ramírez. Y Ramírez tocando con Luis José Hernández. Llega el lateral Morado. Hernández pegado a la banda. La presión de Scott. También estaba González. Hubo hacia atrás con David Ramírez. Y Ramírez en medio campo para Bolaños. Mariano. Angulo. Marvin con Bolaños. Bolaños para Marvin. Otra vez Angulo. Le va a pegar el guardameta. En el fondo Alejandro Barrientos. Buena reacción del guardameta. Guadalupano. Gran jugada colectiva de Zapriza. Que lleva el balón de izquierda hacia el centro. La triangulación. Buen remate de Angulo. Esta vez sí. Barrientos dando un rebote largo. Como tiene que hacer la técnica del portero. Para dar las posibilidades a que remate otro zaprecista. Momento de Zapriza en el partido. Tiene control del juego. Pasan los minutos. Se defiende con el balón. Y también ataca al equipo zaprecista. Ahí está tocando precisamente el balón Guadalupano. Aubrey David. Llegaba Mariano Torres. Y Mariano. Dejándole férigo en David Guzmán. Guzmán va por derecha con Giancarlo Agüero. Agüero dejaba al frente con Ricardo Blanco. Anticipa bien Ricardo. Pero hay falta sobre el lateral morado. La falta del cuadro Guadalupano. Matamos la acción Claudio. Sí, una combinación clara. Los que saben, ¿verdad? Seguida arma la pierna derecha Angulo. Bien barrientos. Se boica y el rebote bastante largo. Para no dar posibilidades. Otra vez Angulo dando cátedra, ¿no? Esto es cátedra. Esa jugada así repetida. La repetición en cámara lenta. Ves bien la técnica que tiene Angulo para rematar el balón. De repente exquisita. Y la buena reacción también del guardameta Alejandro Barrientos. Es espectacular por los dos lados. El remate y la paga del guardameta. 3 por 0 al frente de Zapriza. En 63 minutos de juego. Falta sobre Bolaños. No la dejas continuar. Ya tiene Zapriza en posición. El referente tiene la jugada anterior libre para el equipo morado. Juega David Guzmán. Ahí está Giancarlo Omero. Pegando con Marvin Angulo. Ataca el Zapriza. Y viene Marvin. Llega Bolaños. Bolaños de vuelta para Marvin Angulo. Otra vez Bolaños. Bolaños va con Mariano. Tiene espacio Mariano. Juega con Angulo. Y Angulo de primera intención. Al frente para Manfred. Era Luis José Hernández. Lo bien que comete falta. Comete falta Luis José Hernández. El partido avanza y las fuerzas para Guadalupe empiezan también a decrecer. A la hora de la presión ya llegan tarde. Puede conjuntarse y triangular mucho mejor el Zapriza. Más tranquilo, más distendido el mediocampo de Zapriza. Juega el capital Kevin Espinosa. Entra Solar. Al frente buscando a Andrés Gómez. Llegaba el despeje. Vuelve el cuadro. Guadalupe para controlar. Andrés para el Férico. Estaba hacia atrás para Meneses. Meneses la tirase al frente buscando. Llegar a Mariano Viente. Ahora este es Alonso Martínez. Martínez sacando las marcas en el área. Alonso. Cae. Pide falta. Fuega dice el referente. Y recupera el Zapriza. La tira en largo para Bolaños. Cuidado que ataca con el volado. Buena marca de Kevin Espinosa. Apoya a dos con guardamete a Barrientos. Llega la presión sobre Barrientos. Tiene que reventar largo. Meneses desvía de cabeza. Y vuelve a recuperar el Zapriza. Tira más hacia el centro. En cambio lo que estoy viendo es que Andrés Gómez está más tirado hacia el centro también. Y la mierda. Joan Venegas en el Zapriza, Pablo. Perfecto. Se prepara la primera mediante del Zapriza. Y aquí revienta el defensor guadalupano. Omey ya no se ha tirado como extremo. Pero ya cambió con la incursión de Cordero. Incluso más centralizado. Hizo de que ya el ataque. Guadalupe quiere jugar más asociado. Y no tanto en velocidad. Deja un hombre en punta. Y cuatro hombres por detrás. Ricardo Blanco. La marca de Juanilla. Saca la marca. Blanco sigue. Una, dos marcas. Cae Ricardo. Falta. Dice el referente. La falta sobre Ricardo Blanco. Esa es la jugada anterior. Adrián Alonso Martínez. No sé si hay un contacto al final. Parecía que sí, pero... Bueno, a mí la verdad que no me parece. Pero que exagera un poco. Y el chico veo que exagera bastante el delantero. Que entró bien en el partido. Lleva un par de minutos, pero ya te das cuenta de los movimientos. Busca el área enseguida. Me parece que en esta ocasión no hay falta. Ahí está Mariano frente al balón. También está Mariano y Angulo. Es Angulo el que cobra. Balón arriba. Salió el guardameta. Salía mal el guardameta. Y en el fédico. Te va a desvelar. Igual ya no contaba. Estaba adelantado el jugador morado. Aprovechar la recarga más carga de Claro. Pásate ya a Claro y duplicamos todas las recargas para que amigues, mensajes y hables. ¡Claro que sí! 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 Buenas guardameta. Alejandro Barrentos. Arriba contra la buscaba. Pica el balón. Llegaba también la fracción de Luis José Hernández. Recupera esa presa. Mariano tocando para Damiro Ramírez. Arriba Angulo con la pelota. Angulo va para Bolaños. El pase recibe Cristian Bolaños. Bolaños se mete hacia el centro. Le corre Ricardo Blanco. Buen desvío. Defensivo. Y recupera Guadalupe. Cuidado ahora que ataca el Guadalupe. Andrés Gómez come la ciudad. Ataca Guadalupe. Gómez, Gómez, Gómez. Va por la derecha. ¿Dónde está Cordero? Cordero, Cordero. Sigue Cordero. Se abre el espacio. Le va a pegar Cordero. ¡Oh! Afuera. El remate de Cordero. Se va de miedo. Otra vez desperdicia Guadalupe. Bueno, ya estuvo Guadalupe. Otra vez falta de puntería. Buen repliegue esa presita en defensa. Momento del cambio, Felipe. Así es, se va a ir con el número 8, David Guzmán. Pareciera que va a haber cambio de sistema. También entonces, en el cuadro tibaseño, Guzmán abandona con el 8. Ingresa con el 7, Johan Venegas, que se ha convertido también en uno de los mimados de la afición del Zapriza. Así despiden a David Guzmán. Bueno, el Guzmán, un partido táctico por excelencia. Jugó como central prácticamente, con volante tapón, pero ya metió líneas centrales. Veremos tácticamente cómo se comporta el Zapriza con la entrada de Johan Venegas. La salida para el guardameta, Aaron Cruz. Y Cruz dejando para Luis José Hernández. Recibe Soto Hernández, toca el medio campo con Mariano. Mariano atrás con Aubrey David. David de pie en izquierda, atrás y frente del vio de José Luis Cordero. Queda en el medio campo, recuperaba Murillo. Ahora el que llega es Jason Scott. Scott tocando para Sebastián González. Sebastián se mete al centro. Sí, González. Bien, sacando las marcas, toca ahora para Cordero. La devolución para González. González tiene atrás a Cordero. Llega la presión, parece falta, sigue González. Ya tocó el último de Guadalupano. Será pelota para el Zapriza. Y ahí se creó sin recursos, González, que sube con criterio, pero le falta tomar una mejor decisión para asistir a algún compañero. Controla Víctor José Murillo. Se apoya con Cordero. Cordero saca la marca, sigue Cordero. Le queda González. Arriba el remate por cuarto de González. Y se va desviado el intento del ocho, Guadalupano. Se animó lateral derecho. Va y va constantemente el número ocho. Remate con criterio, se fue desviado. Guadalupe no renuncia, no claudica. Ni la idea de querer meterse, descontar en el partido. Quinto remate desviado que tiene... El equipo visitante, el equipo Guadalupano. Llegaba a Yeshones con la gana de cabeza. Víctor Murillo toca el desviado. De cabeza, se escapa. Pues la entrada de Venegas, Pablo, básicamente va a jugar al lado de Torres y al lado de Angulo. No así la función de Guzmán, que era más metido en los centrales. Seguramente va a contener más a Blanco y contener más a Hernández para hacer una línea de cuatro más sólida que lo que demostró Zapriza hasta el minuto prácticamente 65. Y si usted tiene que salir del país o tiene familiares que quieran disfrutar los partidos del Campeonato Nacional o entonces usted tiene que salir de su casa y quiere disfrutar los partidos, este es el ajuelense Herediano. Manda al ajuelense local. Lo puede disfrutar en el app de TDMAS o en TDMASER.com Vemos que los partidos del Zapriza, Garta, Gires, Pérez, Heredón y Herediano. Domingo 19, 4 de la tarde, el ajuelense Herediano. Lo puede disfrutar en el app de TDMAS o bien en TDMASER.com, Felipe. Aquí hay tarjeta amarilla para Walter Centeno. Le llamó la atención el cuarto árbitro, no hizo caso y aquí viene Alen Quiroz por reclamar algunas acciones. Le saca tarjeta amarilla al técnico Morales. Amarilla para Centeno entonces, amarilla más en el partido. Bien, el Zapriza buscando al brotamar, bien Angulo. Angulo va con Bolaño, buen corte defensivo, siempre le queda Manfred. Manfred tocando fuertísimo el pase. Está llegando Bolaño, siempre Bolaño. Es para Ricardo Lanco intentaba el pase, buen desvío defensivo. La solidaridad de Bolaño, el pase de Ugalde no fue bueno, igualmente se esforzó para llegar a ese balón. Otra vez Angulo, más inteligente que la mayoría, se posicionó en un lugar para recibir solo con criterio el 10 y habilitar a su compañero. Ahí se viene Benegas, el individual, tocando, despara ellos a Benegas, se mete el área. Benegas, sigue, Benegas, sigue. Benegas, quite por parte de Brando Morilla, revienta al defensor Guadalupano, intercepta la pelota de Giancarlo Agüero. Marro, bien el bolo, toca hacia atrás. Estaba Aubrey David, de vuelta Giancarlo Agüero. Y viene la salida de Johan Benegas, atrás, Aubrey David, otra vez, Johan Benegas. Benegas, tocando para Mariano, da la evolución con Johan. Y Benegas, nuevamente con el capitán Morado, Mariano para Benegas. Benegas con Bolaños, ataca el Zapriza, viene Bolaños, el pase está David Ramírez. Corrota, bien Sebastián González. Seguro esperando la pelota de Ramírez, por todo bien el Guadalupano. Scott, para Víctor José Murillo, de vuelta para el Jason Scott. Scott, la tira, la ruta al frente. Corrota Aubrey David, queda muy corrupto el despeque, que recupera Guadalupe. Cordero, con el balón, Cordero, la tira filtrada, buscaba Gómez. Paso el largo, le queda fácil. Dale guarda, la meta, a la cruz. Pablo, dos cosas, ya llaman a Ariel Rodríguez, que va a ser variante en el Zapriza en cualquier momento. Y Claudio, le ha dicho Walter Centeno a Johan Benegas que venga a darle salida al equipo, prácticamente delante de los centrales. No es como muy habitual, verdad, verlo ahí. Ahí se viene, perdón Claudio, porque ataca el Zapriza. Y esta manera la ruta, Luis José Hernández, Hernández adelantó mucho, la pelota Hernández adelantó mucho. La pelota, Claudio. Sí, bueno, creo que también la apreciación de Felipe es correcta. Creo que el partido también se lo permite. Y el rival hoy se lo permite a un Zapriza con jugadores de otra característica, jugando en posiciones más retrasadas. Y en caso de Benegas, el propio Torres, jugando con volante central, lo de Guzmán como central en el partido. Momento de cambio, Felipe. Así es, con el número 2 se va a ir Cristian Bolaños, del terreno de juego, que es ovacionado por la afición de Zapriza. El número 2 que abandona para dar espacio al 77, Ariel Rodríguez, al terreno de juego. Bueno, la calidad de Bolaños, ¿no? Característica en él, hizo un buen primer tiempo, creo que se fue alcanzando en el segundo, pero estuvo muy participativo, convirtió y asistió. Buen partido de Bolaños. Así lo despide el Ricardo Zapriza. Y el ingreso también de Ariel Rodríguez. La salida para Guadalupe, son 72 minutos de partido. Barón devolución por el guardapete Alejandro Barrientos. Barrientos viene con el trazo largo, buscando a Cordero. Y que al árbol de Fénico le queda más, Diego José Hernández. Atiraba hacia el medioacampo, Murillo. Ganaba bien Murillo y tocaba para el jugador guadalupano, para su compañero de Comesa. Ahora hay falta sobre Cordero. El equipo visitante. Lo acaban por derecha para Sebastián González. Ataque Guadalupe, González con una pelota. Así que González toca en corto. Ahí está Murillo. Murillo para González. Buen movimiento. Viene el centro. Toca atrás. No pudo cerrar nadie. Primero en despeje de Giancarlo Agüero. Buena combinación de Guadalupe. Buena subida de Bursales. Lo hace bien. En fase ofensiva. Se desprende bien. Tiene criterio. Esta vez buscó un compañero. Nadie atacó el primer palo. Que es estar el ABC del delantero. Atacar siempre y anticipar. Ahí está Aron Cruz con la pelota. Alejandro por izquierda. Para Hernández. Hernández con Johan Melegas. Venegas. Jogando para David Ramírez. Y Ramírez va con Mariano. Mariano para Marvin Angulo. Angulo recibe el esférico. Y se viene Marvin. Falta la cabeza de Marvin. La marca es de Murillo. Sigue Marvin con la pelota. Y toca para Ricardo Blanco. Falta sobre Marvin Angulo. A Marilla en Guadalupe. Aquí está la tarjeta amarilla. Vamos a ver también a la distancia. Murillo. ¿Para quién se trata? Para Murillo. Sí, la tarjeta amarilla. Aquí llaman también a Jonathan Martínez. Y de una vez les voy a reportar el cambio. El número 27. Dinjon Arias. A la cancha se va José Luis Cordero del terreno de vuelo. Bueno, mete más velocidad. Segura. Me pareció que Guzmán habló con Centeno. Y hizo señas como que estaba un poco sentido. El número 9. Perdón. El número 9 de Ramírez. El número 9 de San Prisita. Creo que por él podría ser la variante Felipe. Me pareció que le hizo alguna seña a su entregador. Sí, lo vemos tocándose el mundo también. Podría ser alguna recarga muscular también de David. Le vemos la amarilla para Víctor José Mourinho. Entonces, no amonestado más. Segura Guadalupe. El ingreso de Dinjon Arias. Un lugar es que es un jugador muy rápido. Se va a colocar acá por la banda derecha. Cuando viene el Zapriza, ataca Johan Venegas. Ataca el Zapriza a Venegas. Venegas con el pase filtrado. Buscaba la incorporación de Ariel Rodríguez. Recupera a Mimbo del dupe. Aquí está Dinjon Arias. Con la pelota. Arias la tira hacia el frente. Va el pase. Dejando la incorporación de Ayac Alonso Martínez. Martínez. Enfrente la marca de David. Sigue Martínez. Ahí está la individual. Toca para Dinjon Arias. Nuevamente la pelota. Arias enfrenta a Venegas. Tiene el centro. Fácil el control del cuarta meta. Aro Cruz. Bueno, y ahora mismo en cancha. Aquí el cliente tiene el Zapriza en ofensiva. ¿Verdad? Ovalde. Maríos Rodríguez. Y ahora mismo también está jugando Ramírez. Dos jugadores con garantías de gol. Y Posapecita en cancha muy, muy ofensivo. Claudio, y si le sumamos a Johan Venegas. Que también ha estado por ahí. Tiene cuatro nubes, ¿verdad? O que los ha utilizado como nubes en la cancha. Y los volantes creativos. Dos laterales que van al ataque. Muy ofensivo el equipo. Aquí se viene otra vez el Zapriza. El pase para David Ramírez. Ramírez va con Ariel por derecha. Está llegando a Zapriza. Ataca el cuadro volador. Ariel se frena. Atrás está Ricardo. Está solo Ricardo. Toma la bruta. Ricardo en un movimiento. En la individual de Ricardo Blanco. Mete bien a pierna. Marco Menezes. Y quinta balón. Falta de Ricardo Blanco. Ahora aquí va a venir la variante de David Ramírez. Está lesionado. Tiene, parece un pequeñito tirón. Es lo que le ha dicho. Que tiene problemas musculares en la pierna derecha. El futbolista número nueve que va a abandonar el terreno de juego. Como decíamos, para dar espacio al número quince. Jonathan Martínez a la cancha. Buen partido de Ramírez. Como lo ha sido el equipo de Zapriza. La última variante. El cual, Morado. Ahí sale entonces el ingreso de Jonathan Martínez. Y para vos. Que quieres pasar más tiempo con tu familia. Ve a tu comunidad Colby y obtener beneficios exclusivos. Bonitos servicios Colby. Pospago más hogar. Y elegí gratis alguno de tus beneficios. Solo tenés que ingresar a la app Colby. Y buscar la sección Comunidad. No esperes más. Y unir ya tus servicios. Recuperaba el Zapriza con Ariel Rodríguez. La pierde. Boca va Guadalupe. Corta el avance. Corta la salida. Ya calo pero Ariel Rodríguez no pudo pasar. Otra vez Guadalupe. Que domina. Pero el del medio campo. Del Murillo tocó hacia frente. No se hablaron. Los guadalupanos. Sale de atrás Ricardo Blanco. Ahí está Mariano Torres. Mariano Barallo con Benegas. De vuelta. Con Mariano. Mariano se apoyaba en corto. Otra vez recibe Mariano. Ahí está el movimiento. Va por la derecha. Donde está Marvin Angulo. Angulo. Ariel Rodríguez. Otra vez Marvin. Angulo. Le pone velocidad. El cambio de ritmo. Atrás Ariel Rodríguez. Recibe la pelota. Rodríguez. Juan Balón. A ver. De vuelta. Y toca para Mariano Torres. Y Mariano va por la izquierda. El que llega es Luis José Hernández. Hernández tiene la pelota. Atrás. Johan Benegas es el que recibe. Y tiene espacio. Mariano Torres. Que recibe solo que el medio campo. Va con Johan Benegas. 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 Va para Lloras. Martínez. Fabián empujó. Un agarrón de camisa. Sigue Martínez. La dejó pasar. Balón arriba. El cabezazo. Pelota suelta. El disparó arriba. El remate de Benegas. Le ve un jalonazo de camisa. Claro. El refiro dejó continuar. Y se les gasta la pelota Benegas. Sí. Buen manejo del atajo de esa prisa. Que tiene control del partido. Ya. Aunque el segundo tiempo no tuvo tantas incidencias. Fue un partido de control del equipo morado. Que tiene mucho mala pelota. Ahora también tranquiló. Benegas entró bien en el juego. Lo que sí. Alterna ahora. No sube tanto los laterales. Los dos a la vez. Sino que alterna uno y otro. Para hacer el equipo más balanceado. Vuelta al centeno. Me refiero a los cuatro hombres en el fondo. Está recuperando otra vez el zaprisa. El balón lo controla el cuadro morado. Al ponazo de Mariano para Ricardo Blanco. Blanco va por izquierda con Luis José Hernández. Llegaremos a 78 minutos de partido. 3 a 0. Mariano gana el zaprisa sobre Guadalupe. Y viene Mariano Torres con la blota. Mariano juega con Ricardo Blanco. Blanco va por derecha. Llegando Marvin Angulo. Ahora con Mario Rodríguez. La marca de la desfinoza. Pasa el balón. Y le queda a Marco Meneses. La revolución para la cuarta meta. Alejandro Marrientos. Fue que largo. No puede. Andrés Gómez. El despegue. Si le quedó al 7. Guadalupe. No se viene. Fuerza Gómez. Gómez. La tira frente para Martínez. Martínez va a llegar. La marca de David. Ahí está Alonso Martínez. Martínez. ¿Qué va a hacer? Martínez. ¿Qué va a hacer? Intenta sacar la marca. Toca hacia atrás. Murillo. Le puede pegar. Murillo. Le va a pegar. El tirito. Se va muy desviado. El rebate de Murillo. Si. Se diluyó el ataque. El contraataque veloz. De Guadalupe. Con el disparo muy débil. De Murillo. El goleador. El número 11. Martínez. Demuestra por qué es un jugador importante. Se ha movido bien. En el ataque. Guadalupe. Ahí está. Hernández. Dejando con Aubrey David. David. Con Johan Venegas. La salida. Al medio. Campo Moraldo. Venegas. Después de velocidad. Siguillo. Han pasado mitad de campo. Va Venegas. La barrida. Por parte de Aron Murillo. Quita. Valoflote. Recupera Guadalupe. La devolución para el guardameta. Alejandro Marrientos. Ojo. Llegaba Magal. Después parece falta. Sí. Falta clarísima. David. Sobre Barrientos. Qué bien los Murillo. Los dos jugadores de Guadalupe. El 0.5 que tiene. Han corrido muchísimo. Tanto Víctor como Aron. Han corrido a destajo. Por momentos se ven superados. Porque tienen rivales multiplicados. Hay cuatro para dos. Pero sí realmente se han destacado por eso. Por correr mucho y marcar. Quitar muchos valores. Veamos la acción anterior. Agarronazo de camiseta. Jonathan Martínez. Por parte de Sebastián González. En acción que desperdició Johan Venegas. Aquí está Mariano Torres. Por izquierda. El servicio. El pase. Es para Luis José Hernández. Hernández con Johan Venegas. Y Venegas. Más el esférico. Toca al frente para Hernández. Por también el avance. Jason Scott. Y bota la pelota. Saca de manos. Pablo 35 minutos prácticamente. Este segundo tiempo. Vamos a ir al segundo dato claro. De estos segundos 45 minutos. Los máximos anotadores de Zapriza. Ante Guadalupe. Ya están en el terreno del juego. Mariano Torres con seis goles. Chocan Venegas con Cinti. Marvin Angulo. Que ya llegó a tres tantos. El dato claro. Claro que sí. Viene el Zapriza. A la barrera ahora. Espinosa. Y pelota. El tiro de esquina para los volados. Buen cierre de Espinosa. Igual también lo hizo bien. En ese que lo. Digamos lo apareó. Lo apareó hasta el final. Ariel Rodríguez. Y no lo dejó. Maniobran. Buen cierre de Espinosa. Reitero para defender esas jugadas. Tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Segundo de partido para el Zapriza. A cobrar Marvin Angulo. Ese tiro de esquina. Movistar. Elegí todo. Podría llegar con más francia prisa. A defender el Guadalupe. Viene el centro. Colota arriba. Pasa el balón. Y no pudo rematar nadie. Desviaba. El jugador morado. Nadie la toca. Finalmente. Le dice el referín. Así que la despegó. Guadalupano no. Pasó largo. Es esférico. Como Sanquita Ovalde. Está buscando su gol. También el juguere. Está cerca. Melodiando siempre. Aunque el segundo tiempo. No tuvo tantas incidencias. Como el primer tiempo. En el partido. Juega Guadalupe. Por la banda. Llegaba Jason Scott. Para cobrar. Cuando aquí está la acción. El disparo de Johan. La reacción. De los aficionados. De los aficionados. De los aficionados. Y la reacción del aficionado. Que llegó en buena cantidad. Al final Felipe. 10.000 aficionados presentes. Esta noche. En el primer partido del Zapriza. En la juguera. Para esta temporada. Ahí viene Guadalupo. Buscando el gol. Andrés Gómez. Gómez se queda arriba. En el centro. Oh. Desviaba. Yancarlo Güero. Y recupera. El Zapriza. Con Johan Menegas. Menegas va con Luis Hernández. Retraza la acción. Para Mariano Torres. Y Mariano. Y de la pelota hacia el frente. Para Manfred Ugalde. Ugalde. Dejando atrás con Hernández. Recibe una mano. Falta el árbitro. Deja continuar. Porque ataca el Zapriza otra vez. Nadie en el culo. Va por derecha. Ariel Rodríguez con el balón. Se viene Ariel. Se viene Rodríguez. Ataca el Zapriza. Ariel con la pelota. Sigue Ariel. Baja el balón. Sigue Ariel. Sacando la marca. Se le quedó atrás. Sigue Rodríguez. Dobletean. Ariel. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No se va a la pelota. Ahí del vivo. El defensivo. Cada esquina morado. Bueno. Digamos. La jugada transcurrió. Que Ariel Rodríguez no la definía. No debataba al centro. No habilitaba. Pero también. Un buen recurso defensivo. Se juntaron dos, tres rivales de Guadalupe para presionarlo. Y quitarle el margen de acción. Amarilla en Guadalupe. Para el capitán Kevin Espinosa. En la acción sobre Manfred. Entonces se gana la amarilla el capitán guadalupano. Y el referín. Le tiene las acciones. Hay un jugador que cae. Y ahí le va a llamar la atención a algunos hombres Felipe. Sí, correcto. Pablo. Bueno. Ahí teníamos unos problemitas de audio. Ya están solucionados. La amarilla para Espinosa. Y algunos Ross también que se están dando ahí en la parte de abajo. Ahí Arlen Quiroz. Intenta poner todo en orden. Vamos a ver si vienen amarillas para jugadores que se siguen reclamando y empujando ahí en el área. Se siguen reclamando. Aquí está la acción. Estamos viendo la jugada. El empujón de Manfred es evidente. Cobre Víctor. Josué Murillo. Ahí el refri llama la atención a los dos jugadores finalmente. Ahora se ven el cobre. Tiro de esquina. La oportunidad para el Zapriza. El centro. Balón pasado. Sale. Guardameta Barrientos rebotaba. Igual hay una falta. Ya lo contaba la acción. El tiro libre en salida será para el equipo guadalupano. Vamos atrás le dicen al guardameta que juegue. Alejandro Barrientos. Se vendrá el despegue por parte del guardameta. Ahí está Alejandro Barrientos. 84 minutos de partido. Despegue largo. La buscaba Andrés Gómez. Está llegando. Y a Carlos Agüero tocaba el esférico para el jugador Ricardo Blanco. Y Blanco va a ser frente. El pase largo para Manfred. Y Calabrote llega. Primero el corte de escontra de Juan Gulo. ¡Un remate! Quiso sorprender a Angulo. Y la intervención de Alejandro Barrientos que iba hacia atrás Claudio se recalza prisa. Bueno, el mérito de Barrientos que tuvo varias intervenciones buenas. Angulo tiene todo claro lo que tiene que hacer. Se ven el cobre. La pelota de arriba. Está más fuerte ese balón. La jugada que quizás cualquier otro futbolista puede controlar, asistir y luego rematar. Ya Angulo de primera intención buscó el arco. Bien Barrientos retrocedió. Con un muy buen gesto técnico, tiró al tiro de esquina. Acá lo vemos. Lo toma contra el pie al portero. Pero estuvo bien. Accionó bien el número 18. Buena reacción del guarda mente. Suena el tiro de esquina. La pelota sale. E ingresa nuevamente. Y por eso el saque de puerta. Malo va hacia el medio campo. Cabezazo de Eddington Arias. Recupera el zapriza. Toca el enférico Giancarlo Güero. Aubrey David. David va por izquierda con el jugador Luis José Hernández. Hernández. Jonathan Martínez. Otra vez Luis José Hernández. Hernández hacia atrás con el guarda meta. Aaron Cruz. La presión llega. Aaron tocando para Venegas. Lo presiona. Se complica. Venegas logra tocar para Aubrey David. Y David por izquierda. Las ahogan. Da el balón a Luis José Hernández. Ahora Mariano Torres. Johan Venegas. Y Venegas juega y se apoya. Comar de Angulo Angulo por derecha para Ricardo Blanco. Blanco se mete hacia el centro. Blanco tocando con María Rodríguez. La devolución para Ricardo. Ataca el zapriza. Viene con el balón. Ricardo Blanco se equivoca. El desvío. Gana por parte del Vinho Marias. Sigue para recuperarse el cuadro morado. Mariano Torres sacando la mano que de Edonzo Martínez. Ahí está Mariano para la pelota. Juega con Johan Venegas. Y Venegas viene con el toque hacia el frente. Aparece Manfred. Manfred en el servicio con María Rodríguez. El taconazo para Manfred. Buen corto el defensivo de Menezes. Está quedando Joranso Martínez. Martínez. Martínez en el área. Toca atrás. Venegas. Venegas en el rival. La hizo el lujo. Sigue Venegas. Venegas toca. Va con Ricardo Blanco. Falta por parte de Aarón Burillo. Amarilla en Guadalupe. Para el número 15 de Aarón Burillo. La falta allá al filo del área. Después de ese buen pasabola que armó el zapriza. Y ahora se viene el cobro del tiro libre. Con la característica de Zapriza. Con los jugadores que tienen canchas. Esto no. Toque corto. Interioso. Asociándose. Los espacios se le genera. La falta existe. El árbitro entiende que tiene que sancionarla. Y no dejar seguir a un posible remate de Blanco. Zapriza controla el segundo tiempo. Sin problemas. Maneja este 3 a 0. Quizás está más cerca del cuarto de Zapriza. Que el descuento de Guadalupe. Que quiso. Pero me parece que se ha quedado sin gas. En ofensiva. Bueno. Aquí está esta acción sobre Manfred. Esta fue la amarilla para Kevin Espinosa. Tenemos 5 amarillas en Guadalupe ya. Con la última. Mostrada sobre Aaron Murillo. 5 amarillas para Guadalupe. Y 2 para el Zapriza. La de David Guzmán. La de Walter Centeno. Se viene el cobro. Tiro libre. Está Mariano. Y también está Marvin Angulo. Está a la orden. El referente. Alin Quiroz. A ver quién le pega. Angulo. O Mariano. Es Angulo. O a la barrera. Pide la mano. Angulo. El árbitro dice. Puegue. Recupera a Mariano. Le toca hacia atrás con Giancarlo Güero. Se salieron mucho de la barrera. Eso es lo que reclama Angulo. Está muy cerca. Claro. Reclamo por parte de Marvin. Se le escapó la pelota de Johan Venegas. Saque de manos para Guadalupe. Para poder en movimiento Scott. Ahí sigue hablando Angulo con el referente. Alin Quiroz. Reclamando esa última acción. Esa última jugada. Ahora Scott tocando para Víctor José Murillo. De vuelta con Jason Scott. Y Scott. Ojo a la barrera. Por ahí un roce con Ugalde. Con Manfred. Que queda resentido el delantero morado. Sí. El intento por despejar el envión del pie es intencional. Sí. La barrera de la intensidad de Ugalde que no descae hasta el último minuto. André viene jugando Alonso Martínez. Tocaba hacia enfrente. Llegaba Murillo. Despeje de Aubrey David. 88 minutos de partido. Tres a cero al frente del Zapriza. Pero Murillo toca hacia enfrente. La dejaba. Lo rechaza güero. Y la tiene González. González. Scott se equivocó y le dio hacia el otro lado. Y se le está regalando al Zapriza. La que demanda es para el cuadro morado. Cobra. Jonathan Martínez. Mariano Torres. Ahí está Johan Venegas. Recibiendo el férigo. De vuelta. Mariano Torres. Y Torres tocando con Johan. Venegas. Va por derecha. Ricardo Blanco es el que recibe. Toca. Giancarlo Güero. De vuelta para Johan. Buscando la salida. El cuadro morado. Aubrey David. Vamos a llegar a 90 minutos de partido. Y la victoria de los morados. Tres por cero. Los tres goles en la primera parte. Y el Zapriza que se dejará los tres puntos. Después de un buen partido de Guadalupe. Aún así. No le alcanza a Guadalupe. Aubrey David va por izquierda. Luis José Hernández desde el carasime. Hernández tocando para Mariano. Mariano se gane con el movimiento. Pasa a mitad de campo. Ataca el Zapriza. Ahí está Mariano con la pelota. Llega a Romurillo para cortar. Sigue. Y toca con Jonathan Martínez. Zapriza siempre domina el férigo. Ahí está Johan Venegas. Martínez. Y aparece Giancarlo Güero. Ya en 90 minutos Felipe. Dos minutos más valos van a jugar. Y se ha perdido poco tiempo. Y lo decía Felipe ahora. Viene jugando el cuadro de Guadalupe. Saca atrás. Marroco Menezes. Menezes tocando con Murillo. Víctor hacia atrás. El balón con el cuartamento. Alejandro Barrientos. Presiona Manfred. Y Barrientos toca por derecha con Sebastián González. Ataca Guadalupe. Quiere descuento. Sebastián. Al frente para Martínez. Corta. Queda. El balón suelto. Grande de Gómez primero. Después llegaba Martínez. La gana de cabeza. Víctor José Murillo. Johan Venegas se mete en el camino. Gana de Férico. Y se viene la salida para el cuadro. Bueno, el taconazo de Venegas. Con Ricardo Blanco. Bueno, Pablo. Samprisa en el primer tiempo. Demostró su calidad. Su contundencia. Para ganarlo 3-0. Y también en el segundo tiempo. Mostró su calidad. Para mantener un resultado. Que hasta el momento sigue siendo igual. Por tres goles. Con mucho más. Mejor manejo en el conjunto de Samprisa. Se equivocaba. Luis José Hernández. Y se equivoca también. Vincaon Arias. Arremate muy, pero muy desviado. Aprovechó el mal despeje. O un mal pase por parte del jugador Morado. La salida de Aubrey Demi. Tocando. En corto. Ahí se viene Mariano. Le pega largo hacia el frente. Ariel Rodríguez. Controla. Ahí está Ariel con el Férico. Tocando con Manfred. Ovalde. Manfred. Sacando la marca. Tocaba hacia el frente. El desvío de González. Llega Scott. Revienta el Férico. Y la busca Murillo. Quita Mariano Torres. Mariano toca hacia el medio campo. Con Johan Venegas. Y Venegas se viene con el balón. El pase va con Yorita Martínez. Ataca el Samprisa Martínez. Bajo Marvín. Angulo. Angulo. Angulo que va a ser Marvín en el centro. Arriba cabezazo. La pelota se va a desviada. El referí dice. Saque de puerta para Guadalupe. Cuando buscaba una más el cuadro por lado. Y se van a cumplir los dos minutos ya. Cuando aquí está la jugada. Angulo en el centro. Y el que llegaba era Ariel Rodríguez. De una esquina parecía. Sí. Le preguntaban Espinosa. El central Espinosa que tuvo mucho trabajo hoy también. La salida del guardameta. Y el referí pinta. Final. Se termina el juego del estadio. Ricardo Zaprisa. Marca del final. Zaprisa 3. Guadalupe 0. En la cancha de las reacciones. Los protagonistas. Felipe Castro. Gracias Pablo. Que vamos a esperar entonces a los actores de este partido. Y a los jugadores que hemos solicitado para conversar con ellos. Tanto del cuadro morado como del conjunto de Guadalupe. Primero se reúnen ahí en su mitad de cancha. En el centro de la gramilla. Los de Zaprisa también esperan a Walter Centeno. Normalmente lo hacen cuando termina el primer tiempo. Y cuando termina el partido. Vamos a tener primero me parece al jugador del conjunto de Guadalupe. Kevin Espinosa. El capitán. El número 4. Y vamos a conversar con el buen central del plantel de Guadalupe. Que viene caminando lentamente aquí hacia nosotros. Bueno Kevin. ¿Qué tal? Usted saludó a lo buenas noches. ¿Dónde se quedó la parte negativa de Guadalupe? Que al final termina perdiendo goleado. Pero pareciera que hace buenas cosas en la cancha. ¿Pero qué le está faltando? Bueno. Primero buenas noches. Daria gracias a Dios por este partido. Sí. No salió como queríamos. Creo que el primer tiempo estuvimos. Estuvimos muy impuntuales en algunas jugadas. Que también tuvimos para concretar. Y también tuvimos desatenciones atrás. A la hora que nos abrían los balones al costado. Tiraban centros y no estábamos referenciando bien. Y creo que nos pasó la factura al final. Perfecto. Gracias a Kevin Espinosa. Por acá está Aarón Cruz también. Guarda meta del cuadro morado. Bueno Aarón. Dos partidos y recibí goles. Habla también de este zaprisa y de lo que se quiere en esta temporada. Bien, bien, bien. Contento. Pienso que venimos en general todo el grupo haciendo buen trabajo. Importante los tres puntos. Y bueno, seguimos con el arco en cero. Y hay que seguir por esa línea. Arrancar en casa fuertes también. ¿Cuánto ayuda esto? Sí, sí. Siempre es importante ganar. Y cuando te ganas más fácil corregir. Y bueno, vamos con un buen paso. Gracias a Aarón Cruz. Aquí está Marvin Angulo también el número 10. Bueno Marvin, con el gol de hoy queda a 11 para entrar al club de los 100. ¿Cuánto significa esto también para Marvin Angulo? Sí, buenas noches a todos. Creo que significa mucho. Primero pudimos sacar el resultado que era el objetivo que es Boreal. Y un bolsito más. Creo que falta poco. Y ahí voy. Tranquilo. Creo que no me desespero. Y también ocupo colaborar con asistencia. Marvin, el arrancar también el zaprisa con dos victorias. El estar en la cima. El arrancar con victoria en casa. ¿Nos motiva de cara a lo que viene? Sí, creo que esto nos da mucha confianza. Teníamos rato de estar peleando en el primer lugar. Y creo que esto nos da mucha fortaleza en el grupo. Sabemos que tenemos que mejorar. Y qué bien ganando. Gracias a Marvin Angulo. El número 10 del zaprisa. Anotador del gol. También asistencia hoy en esta victoria ante Guadalupe. Jorge, voy a ir con usted para el resumen de los segundos 45 minutos al estudio principal. Gracias, Felipe. Muy amable por el trabajo. A Pablo, a Claudio y a los compañeros de la unidad móvil. Bueno, vamos con el resumen justamente de un segundo tiempo que podríamos decir que sobró. Porque esa presa logró administrarlo para sentenciar esta victoria. Con la nueva máxima doble protección del anco. Olílese de las manchas de hongos y algas. Ahora a 15.950 colones el galón. Presenta el resumen del segundo tiempo. Recordamos los goles. Primero Marvin Angulo. Cuando decimos que sobró, evidentemente, no me malinterpreten. Simplemente fue que Zaprisa dominó el partido sin mayor inconveniente en la segunda parte. Tuvo el control de la pelota. Estuvo insistiendo en la búsqueda de otro gol que no llegó. Y Guadalupe ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo de la primera parte. Finalmente, claramente Guadalupe hizo su esfuerzo por tratar de volver al partido. Pero si en la primera parte le faltó Ponch. En la segunda parte le faltó claridad y compañía. Aquí algunas de las llegadas de Zaprisa con Bolaños. Esta de Manfe Dugalde arrancando la segunda parte. Para mí quizás la jugada más clarita de gol que tuvo el Zaprisa en el segundo tiempo. Recordando que el Zaprisa tendrá que visitar el próximo domingo a Cartago. En el feo Mesa llegará como líder. Aquí algunas otras llegadas más. Zaprisa con buen trato de pelota. Angulo con el disparo que el guardameta Barrientos logra rechazar. Ahí está Barben Angulo que perfila su disparo. Acomoda bien su cuerpo. Y esa pelota iba en ruta hacia las redes. Pero Barrientos muy atento para enviar la pelota por un costado. Algo tuvo Guadalupe. Algunas en contragolpe que trataron de aprovechar de alguna forma. Incluso apareció el goleador Martínez. Que había entrado de cambio en el partido pasado para meter su triplete. Hoy muy poco. Aquí Cordero con un disparo que se va muy por encima. Algunos de los intentos ya mucho más aislados que propició Guadalupe en la segunda parte. Que sí, el golpe fue muy fuerte del Zaprisa para Guadalupe. Porque sí reconocemos todos que en 45 minutos el cuadro guadalupano se vio bien. Pero recibió un castigo muy fuerte de un Zaprisa que fue sin discusión más contundente. Esta de Angulo que se aviva el rechazo del defensa. Ve la portería a disposición y de seguido saca un disparo. Pero repone bien Barrientos para evitar la oportunidad de gol. Otra más de un Zaprisa que por momentos utilizó a los supuestos cuatro candidatos para jugar de nueve. A Venegas, a Rodríguez, a Ramírez y a Manfredo Galdi. Aquí Ariel que pedió un tiro de esquina. Y sí, el Zaprisa pues administra un poco sus cargas físicas. Quizás pensando en el partido del domingo. Y con la victoria de 3-0 es el líder del torneo. Sus paredes estarán doblemente protegidas contra manchas de hongos y algas. Con la nueva máxima doble protección de Blanco. Presentó el resumen del segundo tiempo. Hacemos una revisión estadística del partido. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo. Aquí vemos los números 3-0 entonces. Angulo, Ramírez y Bolaños marcaron los goles. Zaprisa mantuvo ese control de pelota superior. Más de seis minutos, seis minutos, siete segundos más con respecto al equipo de Guadalupe. Para ese 56% que es parte de la característica que el Zaprisa ha ofrecido a lo largo de este campeonato. Quince disparos a portería Insinuel Zaprisa. Nueve de ellos directos. Tres terminaron en las redes. El cuadro guadalupano intentó más disparos pero a portería ya no. Los mismos tres disparos de la primera parte directos quedaron ahí ya reflejados en la estadística. Lo que demuestra que ya no llegaron con tanta claridad como hubiesen deseado los guadalupanos. Perdieron un poco de empuje y de gasolina ya en el segundo tiempo. Aparte que Zaprisa lo vemos en el minutaje de control de pelota. Trató de administrar el juego. Las faltas 26 en total. Cada quien con 13. Dos tarjetas amarillas para el Zaprisa. Cinco para Guadalupe. Primera vez que Zaprisa vence el tercero a Guadalupe en el estadio Zaprisa. Y Guadalupe no gana como visitante en Tibás. Desde el 20 de enero del 2019 hace casi una. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo. Igual que lo hemos dicho en otro momento Ramón, el trámite del partido puede ayudarle bastante al árbitro. Porque los jugadores, o sea, en este partido me parece que se dedican a jugar y no hay tanto encontronazo ni tanta situación en la que el árbitro tenga que intervenir. Sí, eso no es de siempre, ¿verdad? Sí, en algunas veces se da y ya está. Pero lo hemos visto en algunos partidos de esta ranquera. Por fin, lo que pasa es que en este se vio todavía con más claridad, ¿verdad? Los jugadores se dedicaron a jugar. Y vamos a ver algunas de las acciones y una aclaración que quiero hacer porque me la han preguntado. Vamos a ver las acciones. Diabletica presenta el análisis arbitral. Para que tus conexiones y papas felices contratan nuestros nuevos de los ciudades en tus packs de 30, 100 y 200 megas. Llama a 1177. Esto es que la figura del último hombre no existe. No se expulsa por ser el último hombre. Se expulsa por la posibilidad manifiesta de gol. Entonces, aclarado el asunto, creo que ya me lo preguntaron varias personas. Y el árbitro en esta acción para mí lo hace bien, nunca existía. Esta es la única falta que a mí me quedó con bastante duda. Lo patea de una forma bastante fuerte que perfectamente pudo haber sido tarjeta roja. Lo demás se dieron acciones. Esta es otra también que no tomó particularidad al respecto de lo que representa la sanción de la misma. Y luego los contactos que se dieron, este es un contacto totalmente casual. Porque si el jugador de Guadalupe hubiera tenido la intención de rastrearle su pie en la cabeza, le hubiera ido bastante mal. Él siente el contacto, no lo puede evitar, pero no existe la intencionalidad. La jugada dentro del año se dieron. Aquí se pedía el penal jamás. Jugador que se tira, más bien pudo haber sido un vencedor de tarjeta amarilla, debió haber dejado jugar aquí y luego amonestar, porque la amonestación está bien. Pero hay que darle fluidez al juego y no detenerlo tanto. Hubiera sido más fácil. Hay una sujeción, pero es fuera del área. Esto, la mejor ventaja que se da si hubiera sido dentro del área, es penal. La intencionalidad deja correr bien. La verdad que fue, el jugador sigue en posición del balón, fue afuera. Y luego la amonestación a Walter Centeno, que está tipificada totalmente ahora en el reglamento, por reclamar más allá de las cosas. Este fue el trabajo de Ale Quiroza, un juego verdaderamente bastante tranquilo. Tabletica presentó el análisis de la arbitral. Llévate 70 canales HD gratis con tus packs de 100 y 200 megas. Llama al 1177. Tu casa súper conectada es tu lugar feliz. Muy rápido, Ramón. Henry Bejarano para el Cartaginesa Prisa y Juan Gabriel Calderón para el Alajueli Serediano. Se las traen. Se antoja lógico, ¿verdad? Por lo que dejaron en el torneo anterior, que esas designaciones lleguen ahorita tan temprano. Yo lo que quisiera es ver a Henry haciendo el mismo trabajo que hizo en la final. Vamos a verlo. Bueno, tendremos el partido aquí en Teletica el domingo. Ya lo estaremos observando. ¿Tenemos detalles con la tecnología? No sé si vamos con la jornada. Entonces, ok, vamos a ver entonces cómo termina la jornada. La jornada 2 termina hoy con este panorama. El 0 a 0 entre universitarios y cartaginés. Limón, San Carlos 1-2, ganará San Carlos. Victoria del Santos y Herediano de local. Victoria también de local para los guerreros del sur de Pérez Heredon ante la liga. Y el triunfo de Zapriza. Entonces, con estos resultados, el panorama después de dos fechas es el siguiente. Zapriza es líder con 100% de rendimiento. Dos partidos, dos victorias. Más cuatro en su gol de diferencia. Seis puntos. Le sigue Herediano con cuatro puntos. Le sigue el Santos, que tiene el mismo gol de diferencia de Heredia, pero tiene menos goles marcados. Es tercero con cuatro. Y después viene una lista de equipos con tres puntos que encabeza Guadalupe. Con dos goles, más dos en diferencia. Hoy ya redujo aquel más cinco de la primera jornada. Tres puntos. Tres puntos para la liga. Tres puntos para Kicarán. Vemos la siguiente parte de la tabla. Con Pérez Heredon también con tres puntos. San Carlos con tres puntos. Ahora sí se le viene alguna obligación al cartaginés. Porque si el cartaginés con dos puntos se diera puntos contra el Zapriza, los tres, el próximo domingo, de repente Zapriza ya tendría en el primer lugar nueve y Cartago solo dos. Y en tres fechas ya el líder le sacaría a Cartago siete puntos. Por eso es importantísimo que Cartago sume de a tres ante un reto fuerte contra Zapriza el próximo domingo. Y aquí vemos a Grecia y los restantes. En la acumulada, bueno, aquí vemos el panorama. De repente Zapriza le recorta a nueve la distancia al equipo alajuelense en el total del acumulado. Queda mucho. Y es un buen colchón de la liga, pero bueno, ya se redujo. Y aquí es donde viene el detalle que le seguiremos la pista a Limón, Grecia y Universitarios. Porque el descenso ya ahora sí entra en su recta final. En el goleo no hubo mayor movimiento. Bueno, sí, Cristian Bolaños se ha metido en la lucha. Martínez jugó minutos y no marcó. Bolaños lleva dos. Gerson lleva dos. Marcel tiene dos tantos. Aparecen también Keylor Sotos con dos. Alexander López con dos. También está Jorge Alejandro Castro con la misma cantidad. Y Jurgens Montenegro de Jicaral con dos tantos. Y aquí viene la próxima fecha. La fecha tres. Que arranca el sábado a las tres de la tarde cuando Guadalupe reciba al Santos. Tres de la tarde. Con poco tiempo entre partido y partido. Guadalupe ha decidido jugar sábado. Así que ese será el horario. A las once de la mañana. Buen partido. Cartaginés contra el Zapriza. Llega con obligaciones el Cartaginés. Y el Zapriza llega con la obligación también de defender su condición de líder. Grecia se enfrenta a universitarios. Aunque este partido tiene repercusión directa en la zona de descenso. Una victoria de Grecia. Y universitarios se empieza a ver para arriba con más distancia. Así que es un partido que también se las trae. Será a las dos de la tarde. A las tres de la tarde. Jicaral recibe a Limón. La Liga Deportiva La Juelense. Será anfitrión del Herediano a las cuatro de la tarde. Y la fecha termina a las seis con San Carlos recibiendo a Pérez Saludón. Como ustedes ven. Así como ir a ver la cartelera del cine. A toda hora ahí. A toda hora y tanta, ¿verdad? Así está nuestro futuro. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Romo, gracias. Gracias, Rony. A ustedes. Gracias a los compañeros que están detrás de cámaras. Agradecerles también por el esfuerzo para que usted reciba este servicio aquí en Teletica. Siga con nuestra formación. Buenas noches. Que la pasen. Buenas noches. ¡Gracias!